Música Familia, gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Por acompañarnos desde cualquier isla del archipiélago canario o desde cualquier parte del mundo a través de MiramTV.com. Por cierto, aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos ven a través de YouTube, en esta emisión en directo, de Twitch y también de Facebook. Nos permitimos comunicarnos a través de todas esas vías que nos hacen llegar hasta ustedes y compartir televisión en vivo y en directo. Oscar Martín, te he echado de menos. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Pero mucho de menos. Nosotros mucho también. De verdad. Una cosa que, no sé, he empezado a sentir que eres más importante para mí de lo que yo imaginaba. Ya. Y David, todos. Todos los de MiramTV.com. Sí, sí. Voy a ir uno por uno. Pero quería empezar por ti. Te hemos echado de menos y estamos muy contentos que estés aquí con nosotros. O sea, que es recíproco. Sí. Va. Pero Oscar ha estado aquí, ¿eh? No se ha ido lejos. De que no has estado eres tú. Ya lo sé. David, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si decirte hoy, gíncate una papa. O ño, el conejo me enriscó la perra. Cualquier expresión, Canaria, valdría para muchas cosas que hoy ustedes van a conocer aquí en Mirame y les van a sorprender. David, bienvenido. Gracias, Manolo. Madre mía. Ya llegan las elecciones, ¿no? Sí, ya están todos en campaña. Estamos a cuantos días, a nada, ¿no? No, todavía queda. Estamos en la pre-campaña. Se cerraron las listas. Se cierran mañana, por cierto. Día 19 se cierra ya. Es el último día del plazo de presentación de listas. La pre-campaña, la vuelta a la esquina. Pero ya, como has podido comprobar, terminó la Semana Santa. Están todos ya en campaña. Incluso algunos se han apresurado con consecuencia. Ya. De eso hablaremos hoy. Por cierto, nosotros no íbamos a hacer menos. Llegan unas elecciones, son unas elecciones muy importantes, porque, claro, durante cuatro años hemos visto el andar de la perrita. Digo el andar de la perrita, de la perrita que gobierna y de la perrita que está en la oposición. O bueno, del perrito, por aquello de que, bueno, depende de cómo sea el animal, ¿vale? Para no enrollarnos. Lo cierto es que llegan unos comicios y habrá que ver si lo que prometieron en su día aquellos que han gobernado en estos cuatro años han cumplido. Y vamos a tener la oportunidad también de escuchar muchas promesas, muchas afirmaciones y muchas mentiras anticipadas. Y en Mírame Televisión vamos a tener un espacio que arranca ya, pendiente de mostrar a cada uno de los políticos de la comunidad canaria. Vamos a tener la oportunidad de también conocer sus programas electorales. Y además lo vamos a hacer de una forma única y exclusiva. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, Mírame Televisión emite a nivel regional. Es decir, nuestra señal es distribuida a través de licencias de TTT que nos permiten llegar a las ocho islas. Pero además, Mírame Televisión tiene una ventaja incluso por encima de la televisión pública canaria y de televisión española canaria. Oye, ya que nos toca echarnos flores, permitanos que nos echemos algunas. Y es que, por ejemplo, podemos emitir una programación en conjunto para la comunidad canaria, pero también podemos hacer programación exclusiva, insularizada, para cada una de las islas. Es decir, que en Lanzarote puedan ver en determinados horarios una programación distinta, cercana a la realidad de la isla de Lanzarote, en Fuerteventura igual, en Gran Canaria igual, y así por todo el archipiélago. Por eso, esta decisión 2023 va a ser una decisión muy especial. Ahí lo tienen. El próximo 28 de mayo, Canarias se enfrenta a unos comicios históricos. Llega el momento decisivo. El gobierno de Canarias, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos se juegan su futuro. Y en Mírame Televisión ofrecemos a nuestra gente toda la información posible para que saquen sus propias conclusiones. Decisión 2023, programación especial elecciones. Entrevistas, coberturas informativas y espacios de divulgación electoral para conocer a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y analizar sus propuestas para los próximos cuatro años. En Mírame, Decisión 2023. El 28 de mayo, Canarias decide. Para más información o participación, contáctenos. David, Oscar, ya llevamos un puñadito de elecciones. Porque hubo un año, no sé si iba a ser cuatro años, en el que fue una detrás de otra, ¿no? Se tuvieron que repetir los procesos electorales. El superdomingo, ¿no? Cierto. Hubo una época que se producían varios, que se protagonizaron varios procesos muy consecutivos, muy cercanos. Y aquello fue terrible porque eso provocaba también un hastío entre la sociedad tremenda, ¿no? Y luego ahora vienen efectivamente los comicios autonómicos y locales, que son importantes. Y en este caso, bueno, insulares, los cabildos, ayuntamientos y la comunidad autónoma, que además son trascendentales. Viene una época donde se juegan mucho las fuerzas políticas y de luego va a ser bastante interesante. ¿Trascendental por qué? Porque sí, porque hay algunos que evidentemente, en este caso hay algunas fuerzas políticas que tienen que aprovechar en la ola nacional como el Partido Popular, donde se juega efectivamente la aparición de alguna novedad o de alguna figura concreta, como por ejemplo Manuel Domínguez, su primera apuesta como candidato a la presidencia. En este caso es importante para el Pacto de las Flores, para ver si se pudiese reeditar o no el Pacto de las Flores. Es el momento clave de ver la situación en la que pueda quedar Podemos, la formación morada, las confluencias que están divididas, en qué situación podrían unos y otros confluir. Y bueno, evidentemente para Coalición Canaria, porque Coalición Canaria, como saben, está en la oposición y esta es una oportunidad o que vuelvan al poder o pudiesen estar al filo, insisto, de desmoronarse ya de manera definitiva. ¿Por qué tú crees que si Coalición Canaria no toca poder en estas elecciones, desaparecería? Hombre, desaparecer no, pero sufriría una debacle importante. Sí, efectivamente, porque dos mandatos, dos legislaturas en la oposición, eso no hay partido y menos un partido nacionalista que lo resista. Hombre, se supone cuando dice Oscar, con esa ligereza de dos legislaturas en la oposición, no hay dos legislaturas donde no tener echaderos para colocar a tanta gente, que de eso se trata, ¿no? Un poco, por lo menos. Y luego, ciudadanos, efectivamente, en este caso que ya está al filo de la posible o la supuesta desaparición, Podemos, insisto, habría que medir, efectivamente, como yo decía, en qué situación se encuentra o qué resultado electoral va a tener después de la guerra interna y el peso, el efecto que pueda tener en el caso mediador. Y ahora, a partir de ese momento, ver el tablero de ajedrez de posibles pactos para gobernar Canarias. David. Sí, bueno, yo la verdad que muy de acuerdo con el análisis de Oscar. En el caso de Coalición Canaria creo que no podría llegar a desaparecer, pero sí que es verdad que dos legislaturas sin poder, por lo que tú comentabas, ¿no? Al final, eso supone poco a poco la pérdida de peso del partido. Y la estamos viendo con la salida de agrupaciones que hasta ahora apoyaban el proyecto de Coalición Canaria, como la agrupación de Reño Independiente o el Partido Nacionalista Canario. Sobre todo lo que yo creo que podría pasar en ese supuesto escenario que plantea Oscar no es ya la desaparición de Coalición Canaria, sino quizás su transformación y su involución, digamos, o su vuelta a un partido insularista, que es lo que realmente, que es como nació Coalición Canaria, como una confederación, digamos, de partidos insulares, principalmente, con diferentes ideologías, pero que representaban sobre todo diferentes sensibilidades insulares con la idea de lanzar un proyecto regional que yo creo que poco a poco, salvo en la etapa de Adán Martín, pues ha habido poca apuesta decidida, digamos, por los líderes de Coalición Canaria en de verdad tener un proyecto regional. Y quizás eso también sea una de las cuestiones que le haya pasado factura, pero como bien decía Oscar, hay mucha gente que se la juega, se la juega, incluso el propio presidente Ángel Víctor Torres, porque su gobierno se mantiene en base a una situación, a un pacto con una aritmética muy débil, ¿no? Y entonces, realmente, habrá que ver hasta qué punto las matemáticas suman para reeditar ese pacto de las flores, sobre todo teniendo en cuenta la más que probable pérdida de votos por parte de Podemos, sobre todo porque la izquierda llega fraccionada, habrá que ver cómo queda, cómo impacta, digamos, el proyecto de Drago Verdes Canarias, que representa Alberto Rodríguez sobre la izquierda y sobre Podemos, y cómo eso genera realmente hasta qué punto una pérdida de poder dentro de Podemos en el Parlamento de Canarias, con lo cual se vería afectado esa posible renovación del Pacto de las Flores. En resumen, hablando por supuesto de Ciudadanos, yo creo que Ciudadanos que directamente está fuera ya del tablero político, yo lo tengo que decir así, yo creo que Ciudadanos no tiene ninguna opción, prácticamente en ninguna administración a la que se presenta, hay que ser realistas, es un partido que ha perdido por completo, digamos, a lo largo de todos los acontecimientos que han ocurrido en esta última legislatura, ha perdido el peso que tenía, y creo que directamente saldrá de las principales administraciones públicas. En cualquier caso sí que son unas elecciones fundamentales porque además marcan la antesala de las elecciones nacionales que llegarán, si todo va bien, a finales de año, y yo creo que va a ser clave lo que ocurra en estas elecciones locales y autonómicas para entender un poquito más hacia dónde vamos a ir a nivel nacional en las próximas comisiones. Efectivamente, habría que ver en qué medida el Partido Popular en Canarias aprovecha la posible ola del Partido Popular Nacional y en qué medida podría el Partido Socialista en Canarias, con Víctor Torres a la cabeza, amortiguar un posible bajón del Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando esta noche y en los próximos días en los distintos espacios que lanzaremos de cara a las elecciones y de cara a que ustedes estén perfectamente informados de las distintas ofertas electorales con cada cabeza de cartel por cada isla, por cada municipio y por supuesto por cada partido a la comunidad autónoma. Bueno, hablando de elecciones, ¿arrancamos con las vallas publicitarias? Sí, la verdad es que ha habido una, lo decía antes Oscar, una fiebre de todos los partidos intentar adelantarse a la pre-campaña y la campaña electoral con la colocación de vallas. Es algo que han hecho prácticamente todos o por lo menos los principales partidos. Yo he visto vallas a lo largo de las últimas semanas del Partido Socialista, he visto vallas de Coalición Canaria, del Partido Popular, de Podemos y la verdad es que en esa línea hay que explicarle a los espectadores que todo esto está permitido siempre y cuando, bueno, pues sean vallas en el contexto en el que las hemos visto antes de que se produzca la publicación en el boletín oficial de la convocatoria oficial de las elecciones. A partir de ahí hay 37 días, si no me equivoco, hasta la campaña en la que no puede haber este tipo de propaganda electoral. Cuando se publicó en el boletín esa convocatoria, el pasado 3 de abril, por tanto a partir del 4 de abril, cualquier valla, campaña, slogan, banner y demás que nos encontremos, publicidad electoral, a fin de cuentas, es completamente ilegal. ¿Qué ocurre? Que algunos partidos, muchos que colocaron las vallas antes, se apresuraron lógicamente a retirarlas antes del 4 de abril. Sin embargo, algunos las han dejado después de ese tiempo. Principalmente dos formaciones políticas que ya han sido amonestadas por las diferentes juntas electorales hasta el punto de tener que retirar esas vallas que han mantenido después del 4 de abril. Primero nos enteramos de la noticia, y así lo decidió la Junta Electoral de Canarias, de la retirada de las vallas del Partido Popular en las que se veía la imagen de Manuel Domínguez y de otros candidatos, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, de Carlos Tarife, en las que se pedía, lógicamente, se lanzaba un eslogan, en el caso de Manuel Domínguez era el de alguien en quien confiar, y ya pues empezaba, lógicamente no se pide el voto directamente, pero veíamos la cara de los candidatos, el logo del partido, y era claramente una valla electoral. Está prohibido, como acabo de explicar, a partir del 4 de abril, una vez que se publique la convocatoria oficial de las elecciones en el boletín. A partir de ahí, hasta la campaña electoral, que son 37 días desde ese día, no puede haber ningún tipo de publicidad ni propaganda. Insisto, todos los partidos pusieron vallas, pero la mayoría se apresuraron a retirarlas. Algunas han quedado por ahí sueltas, que me han estado mandando fotos en estos días, pero en líneas generales todos se apresuraron a retirarlas, salvo el Partido Popular con estas vallas que estamos viendo aquí, por ejemplo esta de Manuel Domínguez. La Junta Electoral así les ha tenido que obligar a retirarlas. ¿Cuál es la versión del Partido Popular ante este hecho? Bueno, pues desde el Partido Popular lo que nos han dicho es que esto fue un problema de la empresa. Culpan a la empresa que colocó estas vallas, porque según el Partido Popular tenía orden de retirarlas antes o a partir del día 4, tenían que estar retiradas o antes del día 4, y sin embargo, según el Partido Popular la empresa no lo hizo y por eso quedaron esas vallas, pero ya han sido retiradas. Bien, esa fue la primera noticia que lo comentamos, de hecho lo adelantamos aquí incluso prácticamente en el programa del repaso. ¿Qué ocurrió después? Eso fue el pasado jueves. ¿De qué nos hemos enterado? ¿Qué ocurrió el sábado cuando la Junta Electoral de Zona abordó en este caso? Fíjate, lo del Partido Popular fue a raíz de una denuncia del Partido Socialista, que es la denuncia de la Junta Electoral, y este sábado la Junta Electoral de Zona ha resuelto una denuncia de coalición canaria sobre el Partido Socialista de La Laguna y ha ordenado retirar esas vallas que hemos visto también a lo largo del municipio de La Laguna, en las que se ve al alcalde, a Luis Geray Gutiérrez, rodeado de personas, algunas personas con importante trascendencia y personas públicas, por ejemplo, se ve al exjugador del Club Deportivo Tenerife, Suso Santana, se ve a un artista como Chago Melián, y a otra serie de personas que quizás no tienen tanta notoriedad públicamente, pero sí que son personas muy conocidas en su pueblo, en su barrio, son personas con un tirón, digamos, social. No, no van en la lista. Son personas distinguidas del municipio, vamos a decirlo así, en diferentes ámbitos, desde el social, el vecinal, hasta algunos más conocidos como, insisto, propio Suso Santana o Chago Melián. Esas personas aparecen junto al alcalde bajo el eslogan comprometidos con La Laguna. Bien, la coalición canaria considera que esto es publicidad electoral. Esas vallas no se retiraron después del 4 de abril y la Junta Electoral, efectivamente, ha resuelto que es ilegal, que esas vallas sí que son publicidad electoral, aunque no salga el logo del Partido Socialista, que no sale en las vallas, aunque no se pida el voto, ni siquiera aparece el nombre de Luis Geray, pero sí que se ve claramente su imagen. La Junta Electoral, insisto, ha sido clara en ese sentido. Por ejemplo, nosotros hemos visto también el recurso que presentó en su momento el Partido Socialista y lo que viene a decir es esto que te estoy comentando, es decir, que para ellos eso no era una campaña electoral, sino era una campaña en la que, bueno, estaban promocionando de algún modo, digamos, el municipio de La Laguna, poniendo en valor a diferentes personas que son importantes o destacadas del municipio e insisten en ese recurso en concreto, en que no incorporaban ni el logotipo del Partido Socialista ni pedían el voto. Bueno, esto a la Junta Electoral, esos argumentos no se los ha tragado o no ha creído que sean válidos y ha ordenado su retirada. Hombre, ahora ahí se le escapa que a menos de dos meses de unas elecciones, si tú pones unas vallas publicitarias, porque son vallas publicitarias, en las que lanzas, pones una imagen del alcalde y candidato del Partido Socialista, aunque no pongas el Partido Socialista y pones un logo, un eslogan, como comprometidos por La Laguna, en ese contexto, a nadie se le escapa que evidentemente eso es publicidad electoral. O sea, se hace con una... Con una... Claro, con una... Pero sobre todo hay una intencionalidad de que sea usada electoralmente. O sea, es muy difícil sostener lo contrario, que eso se puso para difundir el municipio, la imagen del municipio, sin que tenga un claro contenido electoral. Era tan sencillo como si realmente querían hacer eso, solo tenían que haber quitado al alcalde y candidato del PSOE de la foto y si hubiera acabado el problema y ya no habría habido, lógicamente, ningún tipo de duda. Sin embargo, una vez que sale el alcalde, que además es candidato, evidentemente la Junta Electoral entiende... Esa la valla precisamente de la que habla. Esa la valla en la que se da a diferentes personas de manera, pues, bastante alegre. Bien, en relación con esta valla y con lo que acabo de comentar, por cierto, hoy me confirman desde el Partido Socialista que ya se han retirado todas, salvo algunas que quedan muy, muy puntuales y que se retirarán a lo largo del día de mañana. Si no me equivoco, creo que quedan dos, según me han dicho desde el Partido Socialista. Bueno, la realidad es que a raíz de esta imagen, lo cierto es que pasa algo muy llamativo porque es que a mí, efectivamente, dos son las que quedan todavía por retirarse con el PSOE, que se retirarán mañana. Me empieza a comentar gente que, como ven ahí hay muchas personas, que hay gente que estaba en esa fotografía, en esa imagen, en esa valla electoral, que no dio su permiso para que el PSOE usara su imagen y que no estaban, pues, del todo satisfechos. Y me cuentan que una de esas personas es Suso Santana, el exjugador del Club Deportivo Tenerife. Entonces, yo me pongo en contacto en la mañana de hoy con Suso Santana para contrastar esto que a mí me cuentan, ¿no? Y le pregunto, lógicamente, es lo que tengo que hacer, si él dio su permiso para usar su imagen en esa valla electoral. Y él me confirma que no. De hecho, él me dice, literalmente, ni yo ni otras personas que estábamos allí en esa foto, que salimos en esa foto, dimos nuestro permiso, nuestro consentimiento para el uso para una valla electoral. Es más, Suso me asegura que él ni siquiera sabía que su imagen se iba a utilizar en una valla, en ese contexto. No tenía esa información. Nunca. Me parece gravísimo. O sea, les tiraron una foto. Efectivamente. Se aprovechan de la imagen de alguien que tiene liderazgo social, en este caso, en un municipio de Tenerife, para hacer campaña. Me parece lamentable. Tú imagínate, porque ese es Suso, pero en el caso, se me ocurre, de Chago Melián, Chacho, Coalición Canaria, ve a Chago Melián en la valla y dice, Chago, se te acabaron los Ave María por los municipios de Coalición. Ahora te voy a hablar de Chago Melián. Pero para terminar con el caso de Suso, él me dice esto tal cual y en ese momento estaba liado y me dice que hablemos, esto fue esta mañana, que hablásemos hoy por la tarde. Yo hoy por la tarde he vuelto a intentar hablar con Suso, lo he llamado dos veces y no me ha cogido el Tenerife, supongo que estará liado para seguir hablando de este asunto. Sí que es verdad que entre medio yo hago una llamada, lógicamente, al entorno del Partido Socialista para preguntar por la versión del Partido Socialista sobre esto que finalmente me confirma en el caso de Suso y ya me comentan otras personas como decía anteriormente y lo que me dicen desde el Partido Socialista de la Laguna es que, bueno, primero se muestran un poco sorprendidos con esa información, pero al final lo que me acaban diciendo va en la línea un poco de lo que yo les comentaba antes que me dijeron de cara al recurso, es decir, que ellos sostienen y siguen sosteniendo, aunque la Junta Electoral no esté de acuerdo en que eso no era una campaña del Partido Socialista, no era una campaña electoral sino que era una campaña de promoción del municipio y que en ese contexto de un partido de fútbol digo efectivamente y que en ese contexto se sacaron las fotografías. Bien, nombrabas tú a Chago Milian, bueno, cerramos en este caso el episodio Suso, insisto que me confirma esta mañana que a él no le pidieron permiso. Mi madre, David, la valla del PSOE de la Laguna parece un sálvame. Sí, total. Compadre. Sí, tremendo. Pero bueno, en cualquier caso la realidad es que a mí, o sea, a mí me parece un poco la actitud del PSOE esto, bueno, pues puede quedar en una cosa que puede parecer que no tenga importancia. a mí sí me lo parece porque creo que el uso de la imagen es algo fundamental en lo que hay que ser muy muy respetuoso y hay que ser muy claro. Yo creo que el PSOE la manera de obrar lógicamente ante un acto así es decirle señores, vamos a sacar esta foto y las vamos a publicar en este contexto. Creo que es lo más respetuoso y yo entiendo que haya personas a las que esta forma de actuar del Partido Socialista intentando utilizar su imagen un poquito a la zorrina como decimos aquí para fomentar una campaña electoral les pueda haber molestado. Me parece algo bastante razonable. En cualquier caso no a todo el mundo le ha molestado. Por ejemplo, hay casos de personas que están completamente de acuerdo con que haya salido en la valla y que lo que me cuentan es que lo que han hecho es sufrir presiones porque una vez que Coalición Canaria los ha visto en esa valla les han metido presión en ese sentido. Eso me lo cuentan. Claro, algunas personas que son públicas. En otras, en otro caso ni siquiera me dicen me señalan a la Coalición Canaria me hablan de que han sufrido presiones por haber salido en esa valla. Y está el caso de Chago Emelian. ¿Cuál es el caso de Chago Emelian? Porque Chago Emelian publica un post en Facebook en el que habla de todo esto. Y él viene a decir lo tengo por aquí él viene a decir algo así como que bueno, les voy a decir exactamente lo que hice de todas formas ustedes lo pueden ver porque eso está se puede consultar fácilmente. Él asegura que una vez que salió en ese cartel pues algunas personas pues han intentado le han criticado por aparecer en ese contexto y que le han crucificado a él y a otras personas que salen en ese cartel. Y lo que viene a decir Chago Emelian es que él fue a un acto al que le llaman para sacarse una foto que él sale en una valla con el alcalde de La Laguna y con otra serie de personas bajo el logo de Comprometidos con La Laguna que él no considera que esto sea una campaña electoral porque no aparece el logo del Partido Socialista y básicamente que Chago Emelian está de acuerdo con lo que ha hecho el Partido Socialista con su imagen y con el hecho de él aparecer en esa campaña de hecho él incluso habla bien da buenas palabras tiene buenas palabras hacia el alcalde de La Laguna que asegura que respeta y valora su cariño y afabilidad con él con Chago Emelian desde antes de regir la alcaldía y al igual que conmigo lo hace con su gente y bueno él habla de que es un alcalde que está en todos los lados y Chago Emelian en este caso lanza un apoyo público a esta campaña y al alcalde de La Laguna claro David porque Oscar es que todo esto tiene lógicamente una versión doble según se vea por un lado el partido que lo publica en este caso el PSOE y por otro lado los adversarios quienes denuncian hombre Chago Emelian es una figura que ha cantado desde el Ave María hasta el Patria Canaria y todos sabemos que el Patria Canaria ha sonado en los mítines de coalición a destajo eso lo sabemos todos claro entonces ¿se habrá mucho celoso a coalición canaria? a mi verdad que sí me resulta pero si es cierto que oye si Chago le gustó tirarse la foto le apetecía y dice oye pues a mi es que me da igual y le gustó que lo usara en una valla electoral pues igual está en el mismo derecho que quien considera que como Suso que dice oye como Suso Santana que utilizaron su imagen si pedían previso ya no lo podían haber pedido al menos me lo podían haber pedido quizá un poco la conclusión que yo saco después de hablar con Suso es decir oye al menos esto me lo tenían que haber dicho y a veremos si le doy previso sería lo lógico y lo correcto y ¿sabes lo que a mí me me revienta? mira que estoy medio reventado ya me termina de reventar que no me hayan llamado para la valla ya fíjate tú lo estabas pensando es verdad con lo que a mí me gusta una valla ¿te acuerdas cuando yo salía a las vallas de Maya? sí ¿cierto? mi madre ¿por qué no pensaron en mí? hace muchos años te tenían que haber llamado por lo menos veo a Luis Geray o que te hubiese puesto la imagen pero sin llamarte sí, sí los labios los labios míos yo a mí por favor cualquier partido que quiera contar con mis labios yo se los doy gratuitamente mis labios los dono para la ciencia de la política hubieran quedado bien ¿no? sí, sí hombre yo la verdad hombre yo hubiera puesto no me hubieras desentonado en ese cartel la verdad será jodido no, pero por qué no hubieras quedado bien ahí hubieras estado bien imagínate que te hubieran puesto en ese cartel sin pedirte permiso ¿qué hubieras hecho? ¿cómo te hubieras sentado? como una patada ¿no? me da otro itus vamos me cojo un cabreo lo mínimo es pedir permiso ¿no? me cojo un cabreo me cojo un cabreo me imagino así está la cosa ¿y Alfredo? Alfredo Gómez al final ¿qué fue de él? no sé no, lo digo porque va por alguna lista tú que estás metido en todas las listas estas creo que no bueno, creo que no no, no no va a ninguna lista no lo digo porque estaba muy cerca de coalición canaria pero al final no apareció una lista de coalición canaria siempre ha dicho que él una jetada se vuelve a su trabajo ya al parecer su despacho de abogados y es lo que está haciendo al parecer a mí ya lo de la política me importa un carajo y me voy a pero cuidado porque yo recuerdo que Juan Antonio Molina el candidato de Ciudadanos ¿te acuerdas Manolo que lo contamos? que es concejal del Ayuntamiento de La Laguna habían rumores de que iba a fichar con Ana Zurita en el Partido Popular yo le pregunté si era cierto rumor y me dijo que recordará que él se iba a continuar a seguir con su trabajo y que la política era otro tema para él al final mira dónde está en la lista de Ana Zurita vuelven otra vez a poner la valla del PSOE la valla que no es la valla política si por favor la pueden colocar no tiene nada que ver con las elecciones de esta valla que ustedes van a ver yo ahí he hecho en falta en Comprometidos por la Laguna por ejemplo en esa valla Santiago Pérez no, por ejemplo bueno, Santiago Pérez es uno otro podría ser se me ocurre el obispo igual que ha estado Suso ha estado Chago el obispo es alguien de la Laguna muy vinculado al espíritu lagunero a Neorama también podría estar en esta valla hombre, a ver si no es una valla política ¿por qué no? o sea, es una persona que en su cambito ha luchado por el municipio ¿quién más? ¿quién más podría? está buscando el obispo a Neorama Evaristo no, pero qué malos son ahí arriba ¿qué malos son? ¿es José el de Sonido? son malísimos son malísimos porque esa vez hay que ser muy ruin para decir eso un poco pues sí Elfidio Alonso yo por suavizar lo de Evaristo yo por suavizar lo de Evaristo bueno, déjenlo ahí bueno, señores hay un dato que es importante que es para que tú lo veas que no lo puedo poner porque es que se ve parte de mi casa y no podemos llegar hasta ese punto pero bueno, sí lo puedo enseñar así que es una cosita que han ido dejando también en las puertas de las viviendas de La Laguna del Partido Socialista aquí sigue aparece el logo y demás es como esto que se cuelgan las puertas en los hoteles efectivamente y ahí pues esto es para que te unas al canal de Telegram del Partido Socialista y estés informado de las últimas promesas de Luis Geray de cara a las elecciones y curiosamente curiosamente porque esto también lo menciona la coalición canaria en su denuncia el hashtag que se utiliza es comprometido o sea evidentemente a nadie se le escapa que esa valla es una valla electoral pero claro ya si uno además ve que el logo de La Valla o el eslogan de La Valla es comprometido con La Laguna y el que usa al Partido Socialista en su publicidad explícita electoral es comprometido claro blanco y en botella blanco y en botella bueno son cositas que irán apareciendo desde ahora y hasta el día 28 de mayo bueno hasta el día 28 de mayo les vuelvo a repetir por favor David pinchas a promo porque recuerden el día 28 a las siete y media de la tarde comenzaremos un programa especial elecciones que ya empezará a vislumbrar los resultados una vez cierren los colegios electorales el próximo 28 de mayo Canarias se enfrenta a unos comicios históricos llega el momento decisivo el gobierno de Canarias los siete cabildos y los 88 ayuntamientos se juegan su futuro y en Mírame Televisión ofrecemos a nuestra gente toda la información posible para que saquen sus propias conclusiones decisión 2023 programación especial elecciones entrevistas coberturas informativas y espacios de divulgación electoral para conocer a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y analizar sus propuestas para los próximos cuatro años en Mírame decisión 2023 el 28 de mayo Canarias decide para más información o participación contáctenos se ha montado el cristo pero esto en Gran Canaria hemos hablado de vallas electorales centrados un poquito en esa denuncia que hacía el PSOE al Partido Popular y el coalición canaria al Partido Socialista esto es un toma y daca pero en Gran Canaria en Gran Canaria se cerraban las listas miren lo que nos hemos encontrado al leer el periódico La Provincia en el día de hoy de Vox al PSOE el milagro del Cristo de Mogán explícame esto Oscar de Vox al PSOE el milagro del Cristo de Mogán pues es una persona que efectivamente estaba en Vox y ahora va a la lista de Mogán del Partido Socialista pues ya me contarás efectivamente que explicación puede dar en este caso a los electores primero a los que a los que votaron a Vox y a los electores del Partido Socialista porque estamos hablando de los dos extremos la fuerza de ultraderecha y el Partido Socialista es que además este señor se presentó de candidato en las elecciones de 2019 quiero decir que no es una persona no era una persona secundaria en Vox en aquel momento y ahora va a la lista tenía relevancia tenía notoriedad en Vox a mí me parece increíble o sea esto es todo lo que me da aquí oye no no aquí está una piruveta esto es el circo del sol señores no es el circo del sol es que esto representa mira esta es la mayor fiel imagen de que han convertido a la política en un circo pero a ver Oscar esto es un tamames local es decir este señor hasta el otro día era de ultraderecha y ahora pues se pasó pues Partido Socialista efectivamente la izquierda eso es bueno pero eso fue a lo mejor una corriente de aire entre Mogán y vecindario cogió una corriente de aire y se le viró de todas formas teniendo en cuenta las cosas que ocurren que ocurrieron en Mogán a mí no me sorprende ¿y el PSOE qué dice David? pues estaba viendo no he dicho nada de momento estaremos pendientes porque ya digo esta noticia la publica el periódico La Provincia y y nos enteramos a través de este de este rotativo pero a mí es que me parece sorprendente estaba leyendo un poco la trayectoria de de se llama por cierto Cristo Manuel Santiago Santana pero me parece sorprendente o sea que fue el candidato como digo a la alcaldía de Vox en San Bartolomé de Tirajana en en 2019 obtuvo 366 votos o sea no logró tener acta de concejal bueno a ti te parecerán muchas no tanto habría que ver hasta qué punto en en Mogán fue una fue un buen resultado como para que el PSOE lo fille en su lista la verdad es que es tremendo el PSOE es el que tiene que dar una explicación al respecto lógicamente a mí me parece tremendo porque no sé no sé si quieres que me ría porque es lo que me apetece porque me lo tome en serio pero me parece que no tiene sentido porque estoy cansado de los políticos y de los partidos políticos que la ideología les es lo de menos y aquí cualquier cosa vale para estar después Oscar nos va a contar de los políticos que pueden estar en cualquier municipio que ellos controlan cualquier municipio efectivamente está de moda ahora nacer en un municipio vivir en un municipio haber sido concejal en un municipio y aparecer en una lista de otro municipio eso está de moda pero lo de la ideología también es lo mismo o sea unos bandazos aquí tremendos pero mira a este ritmo el PSOE igual va y te coloca al mediador claro no al mediador por nivel de conocimiento el mediador podría estar si quiere en todos los partidos porque es amigo de todos los partidos políticos o sea él puede elegir cualquier fuerza política llegaron los dos hoy con mala baba no es lo que hay por cierto antes David Cuesta dijo una cosa muy fea a mí me lo parece que Ciudadanos se queda afuera no va a conseguir nada y no sé David hoy viene Enrique Arriaga a ver si ya que estamos hablando de milagros como el de el de Cristo de Mogán bueno Enrique Arriaga es el milagro de Arriaga de Ciudadanos en Canarias hombre es que parece la Pitoni Zalola diciendo esto desaparece bueno yo no lo digo yo lo hice en todas las encuestas que se han publicado hasta ahora es lo que plantean pero se pueden equivocar esperamos a ver al final es una consecuencia lógica o sea la gente que votó en 2019 Ciudadanos dirá bueno yo por ejemplo en Santa Cruz voté a Ciudadanos voté a Matilde Sambuy toda esta Matilde Sambuy de Independiente en la lista de Patricia yo soy de la Laguna y voté a Ciudadanos candidato Juan Antonio Molina ¿dónde está Juan Antonio Molina? Juan Antonio Molina por cierto Juan Antonio Molina repito dijo que en su momento negó que iba a acabar en el Partido Popular que él se iba a dedicar a la abogacía ahora forma parte del Partido Popular con Ana Zurita que es la candidata del Partido Popular Ana Zurita por cierto de la Laguna pero fue consejera en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pero ya para el bombo de los bombos o el colmo de los colmos es cuando votaste a Vivi Naspino porque iba a revolucionar Canarias a acabarla con la corrupción y con el nacionalismo de Coalición Canaria en 2019 y donde está Vivi Naspino en la lista de Coalición Canaria por Gran Canaria secundando a Pablo Rodríguez ¿cómo va a hacer eso? ¿estás inventando? no, no, no estás inventando con esos antecedentes Vivi Naspino en la lista de Coalición Canaria a Gran Canaria secundando a Pablo Rodríguez el candidato de Coalición Canaria al Parlamento por Gran Canaria secretario general de los nacionalistas en Gran Canaria el único que ha mantenido y eso todo hay que decirlo la coherencia en ese sentido es el propio Enrique Arriaga que además se mantiene en el barco de Ciudadanos se vuelve a presentar al Cabildo como ya hizo en 2019 y veremos si eso es suficiente para que se mantenga el que yo creo que es de los pocos que tiene alguna opción en mi opinión muy poquita pero que tiene alguna opción en ese sentido porque es el único que ha sido coherente en cuanto a mantenerse en la formación y sobre todo en lo que ha representado lo que pedía en 2019 y lo que ahora mismo pues por la representación siempre se hablaba efectivamente que algunos que ya estaban bueno pues decepcionados con el proyecto de Ciudadanos en Canarias o en la isla de Trilífina iban a acabar como por ejemplo Juan Antonio Molina decía Ciudadanos que iba a tratar de fichar a gente del Partido Popular el Partido Popular a atraer miembros de Ciudadanos decepcionados hay un caso completamente diferente el que el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granadilla que fue candidato de Ciudadanos a la Alcaldía fichado por el Partido Socialista va en la lista en este caso de Jennifer Miranda que es la candidata del PSOE de Granadilla de Abona y así podríamos hacer un repaso con un montón de personas que han ido en listas de Ciudadanos y que ahora ya no están en Ciudadanos Ciudadanos es un partido que se ha desmembrado a nivel interno en Canarias y evidentemente no sé cuántas personas que han ido en Ciudadanos es una buena pregunta para Enrique Arriaga si él te puede decir cuántos militantes había en 2019 y cuántos hay ahora yo creo que ese dato es interesante y a partir de ahí bueno pues veremos qué puede rascar Ciudadanos Manuel yo no puedo ser útil qué bueno se está poniendo esto bueno hemos hablado de Bahia hemos hablado de Cristo del milagro de Cristo el de Mogán que en su día se presentó a una alcaldía por Vox y cuatro años más tarde pues ha decidido bueno por un milagro de la política pasarse al PSOE ojo Ángel Víctor Torres no sea que a lo mejor vayas a enterarte después de que salga elegido que era de Vox porque como el presidente se entera de todo con retraso o sea que tipo Taizet Fuente ¿sabes? Taizet Fuente y Tito Berni Tito Berni que a lo mejor él no sabe nada y se la colaron por ahí por Mogán digo bueno Carlos Tarife ¿no? Cuéntalo de Carlos Tarife Carlos Tarife ya sabes Manolo que bueno el pasado jueves en el repaso adelantamos oye para el que nos esté viendo por ejemplo en La Palma ¿quién es Carlos Tarife? Carlos Tarife es en estos momentos el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concejal de Servicios Públicos Partido Popular en el Pacto PP Coalición Canaria con Bermúdez ¿y ahora es candidato? ahora es candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife el anterior candidato fue Guillermo Díaz Guerra que cuando termina el mandato dice adiós a la política municipal ¿y qué pasa con Carlos? Carlos Tarife por cierto ayer presentó en Santa Cruz de Tenerife públicamente los hombres y mujeres que él le van a acompañar en esa lista electoral a nada más y nada menos que la capital de provincia pero el pasado jueves ya en el repaso nosotros nos adelantamos y avanzamos desvelamos los primeros cinco nombres que le acompañan a Carlos Tarife insisto en esa lista por cierto Carlos Tarife que ha sido el último de los candidatos municipales en Santa Cruz de Tenerife yo creo que incluso en las principales plazas de la isla de Tenerife en presentar la candidatura yo contaba que detrás de Carlos Tarife le acompañaba un nombre que ya adelantamos hace ya algunos meses Saida González que vuelve a la vida municipal vuelve al ayuntamiento Saida González es consejera del partido popular en el cabello insular de Tenerife fue primera teniente de alcalde con Bermúdez en la capital y fue concejal de seguridad la número dos es la coordinadora de campaña repite como número tres Alicia Sebrián que es la actual concejal de deporte en el consistorio de número cuatro había una novedad en este caso un desconocido para los chicharreros pero un conocido para Coalición Canaria Santiago Díaz Mejía digo que conocido para Coalición Canaria porque ha estado vinculado hasta hace bien poco a Coalición Canaria incluso fue director del distrito Ofra Costa Sur había una novedad en este caso otra desconocida en el número cinco Carmen Pérez una abogada chicharrera que se incorpora a la lista de Carlos Tarife cinco primeros puestos del candidato a la alcaldía que insisto desvelábamos el pasado jueves de resto echándolo un vistazo a la lista a la lista electoral al resto de hombres y mujeres me ha llamado la atención la vuelta de nuevo a la vida municipal o por lo menos a una lista electoral en Santa Cruz de Tenerife de Carlos Correa en el anterior mandato con Zayda González y compañera el concejal de accesibilidad en el consistorio pero hay varios nombres que como decía efectivamente David llaman poderosamente la atención por lo menos a nosotros yo no sé si el Partido Popular lo ve de otra manera parece que lo ve de otra manera porque avalan en este caso esas apuestas para que vayan en lista Tamara del Pino Tamara del Pino es en este caso miembro de la dirección del Partido Popular en la isla de Tenerife es asesora en estos momentos del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz pero llama poderosamente la atención y yo creo que a los espectadores porque Tara del Pino Tamara del Pino no es de Santa Cruz de Tenerife Tamara del Pino es de Arafo de hecho fue concejal en su momento de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Arafo entiendo que poco a poco Tamara del Pino ha ido conociendo la ciudad de Santa Cruz de Tenerife para formar parte de una lista electoral lo digo porque es asesora en estos momentos del propio Carlos Tarife pero forma parte de la dirección insular va en la lista también Andrés Martín Andrés Martín es un hombre muy cercano a Carlos Tarife Andrés Martín va en la lista espero que conozca perfectamente también o tenga tiempo para aprender para aprender y conocer la ciudad de Santa Cruz de Tenerife lo digo porque Carlos Andrés Martín en estos momentos es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Candelaria estoy en shock a mí de verdad que me parece tremendo ¿qué le está pasando al PP? en Santa Cruz se fueron con Tabío empezando por la Laguna se los llevó Tabío a los militantes en Santa Cruz en la Laguna resulta que cogen una candidata de Santa Cruz la cogen de Santa Cruz y tiran para arriba y la colocan en la Laguna pero es que en Santa Cruz como no tienen a nadie al parecer empiezan a buscar que si Arafo que si Candelaria Dios ¿alguno de ahí edizora? No, hay uno de Andrés Martín es concejal como digo del Partido Popular de Candelaria va a la lista no, hay uno que formó parte de la lista de la Laguna Orlando Padilla Orlando Padilla fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Laguna junto a Antonio Larcó cuando fue el candidato ahora está en la lista de Carlos Tarifa y Santa Cruz de Tenerife eso fue un cambio con Ana Zurita debe ser cambio de cromo ¿a qué te parece? a mí me parece que habla muy mal del Partido Popular yo creo que cualquier militante o votante del Partido Popular tiene que decir oye pero ¿qué pasa? va a solucionarme los problemas de mi barrio del lugar donde vivo habría que ver también el perfil del votante del Partido Popular pero una persona que es de otro municipio lo digo porque por ejemplo viendo lo que está ocurriendo en la Laguna a mí me parece un La Laguna sociológicamente un municipio muy interesante analizando las listas electorales Coalición Canaria La Laguna ha hecho una lista electoral en la que ha renunciado a las personas digamos a los perfiles más técnicos para buscar personas muy arraigadas y con mucho tirón en los barrios y ha buscado personas de todos los distritos de La Laguna la verdad que ha hecho una lista muy equilibrada en ese sentido pero ese es el perfil gente de los barrios conocida por su lucha vecinales en diferentes ámbitos y ese es lo que ha buscado Coalición Canaria el Partido Socialista también ha intentado hacer algo similar en ese sentido yo creo que es un poco más floja la lista del Partido Socialista pero La Laguna también va por ese camino esa es la idea ¿qué hace el Partido Popular? pues en vez de hacer eso que es bastante inteligente en cuanto que al final bueno pues la gente que quieras o no va a arrastrar en su zona de influencia arrastrar a sus votos coloca a toda su gente a la que o sea nadie va a votar al Partido Popular para votar a una persona que se agraza porque tú lo dices sí, porque lo digo yo porque estoy aquí para decir lo que voy a la gana sí, pero oye con cierto conocimiento totalmente a ver porque vamos a ver oye y quién te dice a ti que a lo mejor en Candelaria no hay votante del PP pero a ti te parece Manolo normal a votar a Santa Cruz a ti te parece normal Manolo a ti te parece normal Manolo que en estos momentos por ejemplo Andrés Martín este hombre Tamara del Pino asesora por lo menos asesora en estos momentos del propio Carlos Tarife la acompaña en el día a día en este mandato fue en su momento concejal pero a ti te parece normal ver en la imagen la presentación en el reloj de flora de Santa Cruz de Tenerife la figura de Andrés Martín en la candidatura cuando Andrés Martín es concejal del Partido Popular en Candelaria que nombre que vamos a ver que una yo creo que la actitud de ustedes es una actitud racista si porque una persona de Arafo no puede ser sentirse de Santa Cruz si entonces pero para ir pero para ir para ir a una lista electoral quiere decir que quiere formar parte de un ayuntamiento lo que entiendo a lo mejor conocen perfectamente la ciudad de Santa Cruz lo que quiero decir y los problemas reales de la ciudad yo a la conclusión a la que llego Manolo intentando darle una explicación a esto porque mi cabeza no la tiene y porque creo que es más inteligente buscar a gente que tenga tirón en los diferentes barrios y que conozca los problemas y que le pueda intentar dar soluciones a los vecinos creo que esto se explica por una cuestión muy sencilla y es que al Partido Popular el votante del Partido Popular no vota al Partido Popular porque vaya una persona de Candelaria porque vaya una persona de Arafo porque vaya una persona de La Laguna vota al Partido Popular por una cuestión ideológica puramente ideológica y de interés y de interés y porque lo votan porque es el partido que representa mejor sus intereses y lo van a votar aunque pongan de candidato o de candidata o sea al final es muy feo David no porque es así no no es muy feo es así me parece terrible hay una base de votante del Partido Popular que van a votar a otro Partido Popular sí o sí o sea hay otros que se han ido a votar a Cualición Canaria y entiendo que el Partido Popular confía en la ola nacional Oscar eso es grave y eso también es grave por cierto y esa es la segunda clave esa es la segunda clave que el partido se ve muy cómodo y considera que ahora hay una ola nacional y que esa es la ola les va a sacar hombre de todas formas te voy a decir una cosa esta es la mejor lista la mejor lista para que la vale Coalición Canaria y fraguar el pacto a mí me parece que a mí me parece que ustedes están un poquito revirados hoy a ver David me parece feo lo que acabas de decir perdóname a pesar de tu independencia que yo la respeto pero oye tu libertad termina donde comienza la mía es tu duda y a mí me parece que tú estás diciendo poco menos que en el Partido Popular el votante del Partido Popular va a votar por el Partido Popular porque sí independiente de quién mayoritariamente sí vale entonces tú me estás llegando a decir fíjate tú y el Partido Socialista igual con mi maldad y todo es decir tú estás diciendo más o menos que por ejemplo en vez de Carlos Tarife colocan a Evelyn Alonso y también la gente votaría por el Partido Popular sí yo no creo que el resultado fuera muy distinto sinceramente es mi opinión ¿en serio? sí, sí, totalmente de todas formas te voy a decir una cosa interesante sociológicamente los que están contando pero bueno todo eso estaría muy bien de todas formas te voy a decir una cosa aquí los relevantes el candidato efectivamente que es Carlos Tarife que es actual portavoz la relevante Zayda González que ya estuvo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y luego yo echo de menos en la lista analizando desde el punto de vista de analizar efectivamente una lista electoral alguien de mucho peso del Partido Popular de Tenerife alguien de peso histórico y de reconocida trayectoria de Santa Cruz de Tenerife en esta lista electoral un segundo por favor gente del Partido Popular de Tenerife gente del Partido Popular de Canarias alguien podría informarnos si a esta hora de la noche cuando ya han cerrado las listas electorales ¿alguien sabe si va alguna persona de Santa Cruz en la lista del PP por Santa Cruz? sí los que estoy bueno Alisa Seorian Zayda González Carlos Tarife Santiago Díaz Mejía Carmen Pérez Carlos Correa por lo menos algunos y hay muchos la lista es muy larga pero evidentemente hay varios ¿entonces por qué han ido a los que no son? bueno porque no porque después del número 5 los que le siguen muchos de ellos son Tamara del Pino Andrés Martín etcétera Orlando Padilla está un poco más abajo pero evidentemente uno para analizar una lista electoral tiene que detenerse efectivamente y conocer las claves de cada uno de los que forman parte de una lista electoral porque es nuestra labor tu pregunta se respondía en la primera clase de periodismo de cualquier facultad ¿qué es noticia? que un perro muerde a un niño que un niño muerde a un perro bueno pues esa es la respuesta a tu pregunta qué cosas eh exacto madre por cierto José Alberto Díaz Esteban es que ya avanzamos antes de Semana Santa regresa a Manolo no se lo sabía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el número 5 de la lista de coalición canaria oye una rima con el número 5 vamos a publicidad ya y volvemos tan rápido ah vale seguimos entonces bueno entonces ponemos la promo de decisión por lo menos para coger un fisco de resuello el próximo 28 de mayo Canarias se enfrenta a unos comicios históricos llega el momento decisivo el gobierno de Canarias los siete cabildos y los 88 ayuntamientos se juegan su futuro y en Mírame Televisión ofrecemos a nuestra gente toda la información posible para que saquen sus propias conclusiones decisión 2023 programación especial elecciones entrevistas coberturas informativas y espacios de divulgación electoral para conocer a los candidatos y candidatas de los diferentes partidos y analizar sus propuestas para los próximos cuatro años en Mírame decisión 2023 el 28 de mayo Canarias decide para más información o participación contáctenos mi madre aquí está alcanzando esta noche todo el mundo porque a lo del PSOE luego a lo del PP ahora le sumamos coalición canaria agárrense que vienen curvas y nunca mejor dicho porque atención David Cuesta la promesa electoral no es de un día dos días un año cuatro años sino a los 90 días de la candidata por coalición canaria a la presidencia del cabildo de Tenerife Rosa Dávila que Rosa Dávila ha dicho atención dice propone cinco medidas para que en 90 días aliviar las colas en Tenerife Rosa Leo Rosa Dávila propone cinco medidas en 90 días para aliviar las colas en Tenerife no Rosa se te fue el baifo pero se te fue se te fue 90 días ya se lo podías haber dicho a tus compañeros hace 30 años para que hace 30 años esto no lo hubieran solucionado vale que era una cuestión que tú tenías ahí guardada para poder presentarte en estos comicios David si bueno a ver claro es que esto es esto es la magia de las elecciones digamos llega Rosa Dávila después de 30 años gobernando en el cabildo de Tenerife después de más de dos décadas sufriendo las colas de la autopista del norte y ahora resulta que Rosa Dávila tiene la la receta secreta que hasta ahora nadie conocía para solucionar las colas por cierto de que esta Enrique Herrera habrá que preguntarle que le parecen esas preguntas o esas propuestas de Rosa Dávila y ella dice que en 90 días puede aliviar las colas claro lo primero es lo que tú dices por qué no le dijiste eso a tus amigos del partido cuando estaban gobernando a Carlos Alonso a Ricardo Melchor por qué no le dijiste oye mira que con estas cinco cuestiones solucionamos aliviamos las colas por qué no las pusieron en marcha pero pues principalmente porque entre otras cosas lo que propone ella hacer en 90 días en 90 días no es tan fácil hacer porque uno al final después va a mirar las propuestas y dice oye vamos a ver qué propone Rosa Dávila cuáles son esas propuestas pues plantea escalonar la entrada y salida a las administraciones y grandes centros de trabajo a ver esto no se consigue en 90 días pero a lo mejor ella sí bueno a ver cómo lo va a hacer a ver cómo va a hacer que las administraciones de repente cambien sus horarios para que no haya colas en la autopista y que las grandes empresas también cambien sus horarios para que sus trabajadores no vayan a trabajar o sea tú imagínate la capacidad que va a tener Rosa Dávila de convicción para cambiar en 90 días la forma de trabajar de grandes empresas y de las administraciones públicas pero también plantea incrementar el transporte escolar esto evidentemente está muy bien esto es gastarse perros y incrementarlo ya lo podía haber hecho Coalición Canaria cuando gobernaba y tenía la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias descentralizar servicios públicos esto como si esto fuera una cosa descentralizar servicios públicos mañana descentralizamos servicios públicos y todos los ayuntamientos todos los cabildos descentralizando servicios públicos en este caso el cabildo Tenerife para que se pueda ir por la autopista del norte más cómodo y después una propuesta específica para la comunidad universitaria y guaguas lanzaderas desde el norte y el sur a la Universidad de la Laguna y los grandes centros de trabajo lo de la Universidad de la Laguna porque muchos van a la Universidad en coche y no comparten coche por ejemplo el 60% si no me equivoco es el último dato que leía a ese respecto comparado con la Autónoma de Barcelona donde el 30% van en coche demuestra que es un dato importante si eso fuera tan fácil ya se hubiera hecho pero ¿qué pasó con la propuesta del PSOE? que cayó en saco roto ¿qué pasó con la propuesta de Carlos Alonso? que ya la hizo también en el pasado mandato que tampoco salía adelante ahora ha habido un cambio de rector pero esto no se consigue en 90 días cambiar el horario de la Universidad de la Laguna insisto a estos a los que nos exponemos esto no es solo cosa de Rosa Ávila de Cualción Canar esto va a ser el día a día de todos los partidos políticos si pero esto lo ha dicho hoy Colisión Canar si la ha respondido Pedro Matín la ha respondido perdóname Oscar proponiendo cosas que son completamente fantasías Manolo son imposibles a ver una cosa es el vacilón con el que nos podemos entretener en esta mesa de análisis pero a ver gilipollece la justa ¿por qué? porque oye podemos vacilar con una lista como la del PP que es un desastre con la vallita del PSOE en la Laguna y con el candidato que era de Vox y que ahora es del PSOE en Mogán en Gran Canaria podemos vacilar con eso pero creer que la gente es gilipolla de verdad que es que es una tomadura de pelo primero además viniendo de quien viene porque Rosa Ávila no es cualquiera Rosa Ávila es una importante líder de coalición canaria es una persona que conoce canarias porque fue consejera del gobierno de canarias y además es una persona que conoce la isla porque ha estado vinculada a lo más a lo más profundo de la ATI coalición canaria y que Rosa Ávila que sabe que su partido precisamente se ha mamado cuatro años en la oposición porque se ha pegado toda una vida mintiendo y mintiendo una detrás de otra que ella a cinco minutos a veinte días a treinta días de unas elecciones diga tremendo disparate y no se quede y se quede tan ancha me parece además de un escándalo una tomadura de pelo y Rosa yo te aprecio un montón y te apoyo en esas cinco no en esas veinte y treinta medidas si tú pudieras hacer el milagro pero motivos para esto y esto se lo digo a los telespectadores motivos como este nos deben hacer reflexionar si merece la pena votar a un partido imagínense que esta bobería la hubiera dicho Pedro Martín si lo dice Pedro Martín yo les digo señores Pedro Martín ha dicho que en noventa días cuando en cuatro años no lo ha conseguido va a arreglar con cinco medidas el problema de las colas que les diría no voten a Pedro Martín imagínense que lo dice López Afonso que es candidato por el Partido Popular dice oye que tengo cinco medidas que en noventa días yo arreglo el follón pero es que que diría yo pues señores no crean a López Afonso no voten por López Afonso entonces lo dice Rosa Dávila Rosa Dávila que sabe perfectamente que su partido durante cuatro años que lideraba al Cabildo de Tenerife y lideraba al gobierno de Canarias hizo una mierda espichada por un palo por solucionar el problema de las colas y se queda tan ancha Rosa si sigas haciendo propuestas de este tipo no va a ser falta que yo le diga a la gente que no te vote es que es normal que la gente diga te estás riendo de mí ¿por qué? porque hay mucha gente que está cabreada en la autopista hay empresarios que están hasta los mismísimos hay gente que sufre las colas a diario como para que ustedes ahora para entretenerse para conseguir titulares se lancen tremendas gilipolleces y tan campante que me quedo Oscar no, le ha contestado Pedro Martín el presidente del cabildo candidato a la reelección ha dicho efectivamente que coalición canaria palabras textuales estuvo gobernando canarias durante 30 años con las competencias de carretera lo que hicieron fue dejar un verdadero follón lo dice Pedro Martín en este caso ha indicado que su propuesta son una falta de respeto a los ciudadanos porque parece que les tratan como si fueran menores de edad y más aún cuando dice el presidente el gobierno de Canarias trabaja en estos momentos en la licitación en los próximos meses de la circunvalación de la Laguna y el tercer carril de la TF5 probablemente te lo vaya a avanzar te lo vaya a explicar Enrique Arriaga vale, pero eso ahora Pedro Martín también aprovechó le dio el lancito y de paso se marcó su puntito pero lleva razón en que en 4 años en 30 años no han tenido una solución y ahora viene Rosa Dávila y como el de Mogán va y se pifia un milagro pero bueno como dice David hay que irse acostumbrando a esto si, esto es lo que nos vamos a encontrar insisto pero en cualquier caso a ver que el problema de la movilidad en Tenerife requiere requiere planificación requiere cuestiones que no se solucionen en dos días yo recuerdo incluso ya que tenemos a Enrique Arriaga hoy aquí cuando Enrique Arriaga puso fechas y yo creo que intentó ser franco al decir que esto no se iba a solucionar en dos o tres años que creo que hoy hablo del año 2028 si no me equivoco en aquella entrevista en Radio Club Tenerife y al final es una fecha en la que podemos empezar a pensar que es verdad que esos proyectos que se están licitando ahora pueden estar finalizados en su totalidad y es cuando veremos veremos porque yo de ahí también tengo la duda de si todo esto que se está proyectando ahora que se está licitando que se está adjudicando que se está llevando a cabo por ejemplo la rotonda del Padrancheta realmente va a solucionar el problema es verdad que hay cuestiones en las que uno dice oye pues sí que esto está bien planteado pero después hay muchas teorías que dejan claro que construir más carreteras lo único que hace es aumentar la demanda y el uso del vehículo y ese no es el camino a mí me parecen muy sensatas las cuestiones que van más con cambiar los hábitos de las personas que es un poco también lo que viene a plantear Rosa Ávila pero eso insisto no se consigue tampoco en 90 días y requiere sobre todo de planificación y de una idea de una idea clara de hacia dónde vamos donde esas infraestructuras que se hagan estén en consonancia con esa necesidad de cambiar los hábitos y a lo mejor si cambiamos los hábitos ni siquiera era necesario hacer tantas infraestructuras y tantas carreteras pero insisto el tiempo es el que dará y quitará razón en este sentido lo que está claro es que aquí no hay una solución ni una varita más ina que acabe con las colas de la autopista en dos días ni en tres ni en cuatro ni en noventa Oscar nos vamos hasta la isla del Hierro ¿qué pasa con Narváez Quintero? Narváez Quintero efectivamente ya avanzamos en su momento que además ha habido varios episodios llamativos en este caso que ha provocado que las miradas se centrasen durante los últimos meses en la agrupación herreña independiente primero efectivamente como decía David cuando la agrupación herreña independiente en este caso anunciaba que se desligaba se desmarcaba en este caso en las listas electorales de mayo de coalición canaria saben que la alianza han concurrido durante los últimos años coalición canaria y la agrupación herreña independiente ya saben con el famoso histórico presidente herreño que fue presidente del cabildo del hierro Tomás Padrón donde por cierto el otro día celebraron un cónclave se desmarcan de coalición canaria luego en este caso da un paso atrás el propio Narváez Quintero como presidente de la agrupación herreña independiente Javier Armas su número 2 asume la presidencia ahí se produjeron varios episodios cuanto menos llamativos y que bueno nos transmitían que efectivamente había que seguir la pista de lo que pudiese internamente estar ocurriendo en la agrupación herreña independiente hace unos meses anunciamos que Narváez Quintero que es actual diputado regional por la isla del hierro fue consejero de agricultura ganadería y pesca con Fernando Clavijo como presidente anunciaba que se presentaba que lideraba Manolo la lista del hierro la lista del parlamento por la isla del hierro estaba ya confirmado se había anunciado incluso bueno pues había había sido aprobado por los comités de la agrupación herreña independiente en esa isla del meridiano en las últimas horas anuncia Narváez Quintero que da un paso al lado que no va como candidato de la agrupación herreña independiente que no lidera esa lista del parlamento sino que la va a liderar Raúl Acosta un compañero de Narváez Quintero que él daba un paso al lado evidentemente se ascendieron todas las alarmas yo pude hablar con él con Narváez Quintero en la jornada de ayer me dijo que bueno el da un paso al lado Narváez se iba a presentar por había anunciado de manera oficial que iba a ser el candidato de la agrupación herreña independiente al parlamento en este momento en este momento es parlamentario efectivamente ya sin coalición canaria sin coalición canaria en este momento está con la alianza coalición canaria y agrupación herreña independiente al final pasaron varios meses y anuncia que da un paso al lado que no va a ser el candidato que el candidato es Raúl Acosta que él entiende que hay un momento en la vida política y que hay que dar un paso al lado y que hay que darle paso oportunidades gente más joven con más ganas con más ilusión y nuevas oportunidades efectivamente bueno él dice que de momento se retira de la primera línea de momento de la primera línea de la política yo le pregunto que si va a continuar con la agrupación herreña independiente que va a seguir ligado a la agrupación herreña independiente que no va a formar parte de otra fuerza política que siga apoyando el nacionalismo que le gustaría que coalición canaria volviese a recuperar el gobierno de canaria y por tanto apoyaría la lista en este caso de Fernando Clavijo o en este caso la figura de Fernando Clavijo como candidato a la presidencia le preguntaba si estaba de acuerdo o no con los pactos que quiera hacer la agrupación herreña independiente con Nueva Canaria en la isla del Hierro por si hubiese sido un obstáculo Nueva Canaria para él pero dice que bueno que con Nueva Canaria se han estado haciendo acuerdos puntuales en la isla del meridiano en cualquier caso decía que se retira de momento hace una pausa en la primera línea de la política y que hay que darle oportunidades a otras personas que esto no es un puesto vitalicio y por tanto el candidato será en este caso Raúl Acosta en sustitución de Arba y Quintero en cuanto menos me parece llamativo lo que está ocurriendo en la agrupación herreña independiente yo voy a dar mi opinión también sobre este tema y habiendo escuchado a Oscar detenidamente y habiendo leído lo que ha salido publicado yo creo que aquí lo que está ocurriendo en la isla del Hierro es que A.H.I. la agrupación herreña independiente el histórico partido de Tomás Padrón toma una decisión valiente pero a la vez atrevida y arriesgada que es la de salirse de Coalición Canaria todo esto viene de muchísimas peleas internas que ya en su momento provocaron la salida de David Padrón el exalcalde de La Frontera que formó su propio partido vienen también de las peleas internas con Belén Allende también la diputada del partido de A.H.I. de A.H.I. Coalición Canaria en aquel momento y vienen de unas luchas de poder internas en las que también poco a poco se ha ido o se ha ido quedando descolocada la figura de Narvay Quintero que está es una de esas personas a las que yo veo que tiene muy buena sintonía con Coalición Canaria fue consejero de Clavijo yo creo que Narvay Quintero que es una persona muy inteligente que mide mucho sus pasos ha dicho a lo mejor ahora mismo no es el momento vamos a ver como esta nueva A.H.I. se revuelve en las elecciones vamos a ver qué resultado saca y así eso yo me pienso si en diciembre cuando sean las elecciones nacionales me vuelvo al Senado que ya estuve ahí muy bien y me voy de candidato con A.H.I. o quizás con otra formación política quizás con Coalición Canaria porque no olviden que Narvay Quintero no vive en el Hierro vive en la Laguna o quizás con Coalición Canaria y me pienso muy bien las cosas pero vamos a ver cómo queda A.H.I. también es verdad que lo que ha dicho esto no lo ha dicho Narvay Quintero esto lo digo yo es una interpretación que hago mía por ejemplo la agrupación local del Pinar si no me equivoco ha dimitido un bloque de A.H.I. por culpa de todas esas peleas internas o sea creo que la situación es bastante tensa que evidentemente a nadie se le escapa que Narvay Quintero es el mejor candidato que podría tener A.H.I. y que si Narvay y para cualquier formación porque en la isla del Hierro sí, sí, sin duda no tengo lugar a dudas pero la realidad es que que Narvay Quintero no sea el candidato es una anomalía que no se explica por un buenismo de un poco la versión oficial que es la que le han trasladado a Óscar Martín yo creo que hay detrás hay algo y sobre todo creo que Narvay está midiendo un poco las fuerzas de A.H.I. no estará muy contento tampoco con cómo se habrán hecho algunas cosas y seguramente yo creo que sí que veremos a Narvay eso cuando él habla de stand-by yo creo que el stand-by esos son los meses hasta las elecciones porque habría que ver el efecto que pudiese tener la alianza de ACG agrupación socialista de La Gomera con Casimiro Crubelo con David Cabrera su fuerza política David Cabrera su formación política escindido en este caso de la agrupación herreña independiente que le pudiese hacer daño por cierto al partido apurar creo yo es que eso es muy importante lo que pase en estas elecciones va a medir un poco las fuerzas y yo creo que Narvay Quintero no va a querer estar en un caballo perdedor lógicamente que interesante todo esto de lo que estamos hablando y que en 30 días prácticamente vamos a poder entenderlo fruto del resultado de unas elecciones de su decisión y de la nuestra así que vamos a estar muy pendientes en el hierro hemos estado hemos ido pasando por cada una casi de las islas y toca acercarnos cuando me digan mis compañeros hasta la isla de Fuerteventura allí conectamos con nuestra emisora donde se encuentra al frente Álvaro Veiga director de Radio Insular Fuerteventura Álvaro buenas noches ¿qué tal? muy buenas noches Manuel buenas noches a esa mesa a Óscar David y a todos los que nos están viendo un saludo enorme oye Álvaro ya ves como está el panorama político y eso que estamos casi a un mes de las elecciones imagino que en Fuerteventura también el río estará revuelto pues sí aquí están también todos con las espadas en alto ya desde hace largo tiempo ha sido una legislatura por muchos factores comunes al conjunto del resto de islas pandemia etcétera etcétera pero a nivel particular ha sido una legislatura de múltiples mociones de censura y pues eso están las espadas en alto más que nunca hemos vivido también estaba pendiente del análisis que están realizando en diferentes islas aquí también ha habido carcelería aquí también ha habido candidatos XXL ocupando múltiples espacios de la vida diaria y bueno no hemos llegado al caso de personas de Vox que se pasen al Partido Socialista pero sí que hemos visto como militantes de Podemos pues ahora mismo están en agrupaciones municipalistas como AMF o personas vinculadas y que han formado parte de la vida del centro derecha en el Partido Popular y Ciudadanos pues que ahora mismo están realizando pactos electorales con Nueva Canarias con el nacionalismo por lo tanto se ve un poquito de todo en esto de la política y más en los entornos pues más localistas eso en cuanto a la política pero ¿qué otras cuestiones han pasado por la isla Majolera? Pues está pasando con respecto a esos especiales de decisión 2023 acabo de recibir ahora mismo a la espera de conectar en directo desde Fuerteventura más mensajes que están sin agua más mensajes de vecinos que incluso con fotografías con vídeos que después de una aparenta calma chicha de cuarenta y ocho setenta y dos horas lo hablábamos la semana pasada los problemas derivados del agua parece que se tranquiliza que se tranquilizaba un poco este aspecto pero el agua está volviendo de nuevo por lo menos en algunas zonas y barrios de la capital Majolera a escasear y después pues es eso haciendo un poco de balance de lo que nos espera en este camino en este transitar de cuarenta días aproximadamente al veintiocho de mayo pues estamos escuchando también promesas promesas electorales quizás no tan impetuosas e irrespetuosas como la que estaban analizando ahí de mejorar con una varita mágica los problemas de tráfico en Tenerife pero aquí también estamos viendo pues como se están peleando enzarzando en una pelea ahora mismo en nuestras redes sociales en la red social de Radio Insular Fuerteventura hay una disputa en público que todo el mundo puede consultar entre Coalición Canaria en la Oliva y Sandra Celis que es una de las responsables de la sanidad en nuestra isla y todo porque uno dice una cosa otro otra y bueno pues las redes sociales están para eso y lo están viviendo el resto de internautas y usuarios pues también en primera persona como si fuera un combate de boxeo hay que decir que la política en Fuerteventura se vive muy mucho en la calle se vive muy mucho en los mentideros pero también se vive muy mucho en las redes sociales vivimos en una isla donde nos conocemos absolutamente todo y es por eso que muchos utilizan las redes sociales para escudarse para esconderse con perfiles falsos algo que se está poniendo de relevancia en las entrevistas que estamos realizando en la radio de llegar a un pacto un pacto entre todas las fuerzas políticas que surge del candidato socialista en Pájara que es Alejandro Jorge y que algunas fuerzas políticas estarían ya pues intentando alcanzar ese acuerdo de hacer un pacto respetuoso en esta recta final ya in extremis de cara al 28 de mayo y también no sé si ese pacto pues estaría también al orden en las redes sociales porque se ve absolutamente de todo y se ven muchos improperios para aquellos candidatos principalmente que son más prolíferos en redes sociales otros no lo son tanto y bueno pues no se exponen tanto en primera persona a esos ataques oye Álvaro teniéndote ahí en directo me vas a permitir que hoy haga una aclaración si no te importa importante interesante lo primero es que hace pues un buen puñado de años mírame televisión creo que han sido ya David 10 años comenzamos la emisión regional aproximadamente más o menos una década cuando comenzamos esa esa andadura lo hacíamos pensando en hacer una televisión de islas es decir que cada isla tuviera su contenido y que todo el contenido de cada una de las islas fuera luego emitido a nivel regional definitivamente eso lo hemos conseguido hasta tal punto que mírame tiene una señal regional que es esta que en este momento están viendo en todo el archipiélago pero luego en determinados horarios en la isla por ejemplo de Fuerteventura donde tú estás se ve programación contenido pues una gala de un pueblo de la isla de Fuerteventura o en Lanzarote de un una luchada se me ocurre de la isla de Lanzarote en Gran Canaria pues un partido de fútbol una redifusión de un partido de fútbol de la Unión Deportiva Las Palmas y en La Palma pues igual es decir en cada una de las islas salvo en la isla de La Gomera nosotros tenemos lo que llamamos una delegación y además nos permite en determinados casos como es en el caso de Gran Canaria Tenerife Lanzarote y Fuerteventura hacer desconexión territorial en este caso desconexión insular pero me vas a permitir que teniéndote hoy aquí y contigo con el que emprendimos hace algunos años la andadura de Mirame Televisión en Fuerteventura porque precisamente fue en esa isla donde arrancamos las desconexiones territoriales fue elegimos la isla de Fuerteventura porque era un riesgo que sabíamos que era importante pero lo hicimos con todo el gusto del mundo y además los resultados ahí están David porque precisamente en el informe de audiencia que hemos conocido las dos islas donde realmente Mirame crece y es potente es en la isla de Fuerteventura y si mal no recuerdo en La Palma y en La Palma sí, son las dos islas donde mejor está funcionando la implementación de Mirame Televisión que no es fácil evidentemente cuando eres un producto al que no están acostumbrados los espectadores es muy complicado cambiar los hábitos de lo que consumen en televisión las personas pero poco a poco Mirame Televisión se está haciendo un hueco tanto en La Palma como en Fuerteventura donde por cierto varias personas con las que he hablado me han hablado muy bien ya aprovecho que tenemos a Álvaro en directo de esa alianza con Radio Insular de Fuerteventura me hablan muy bien de cómo trabaja Radio Insular de Fuerteventura de la potencia y la cobertura y la implementación que ya tiene a nivel social en la isla de Fuerteventura y vamos me celebran como se suele decir esta alianza y yo creo que es un paso muy importante para Mirame Televisión yo creo que desde el rigor desde el trabajo serio profesional que hacemos en esta casa en Radio Insular de Fuerteventura yo creo que puede ser muy importante para no solo seguir implementando sino para que de verdad Mirame Televisión se consolide como la primera referencia informativa en televisión de los majoreros y majoreras la verdad es que yo creo que ese tiene que ser el objetivo y en eso estamos trabajando pero fíjense que en esta reflexión que ha hecho David la idea es esa queríamos no ser una televisión porque ya tenemos la televisión pública canaria la televisión autonómica queríamos ser una televisión que llegara a todas las islas pero luego con una pendiente de la realidad de cada una de ellas y recogiendo de cada una de ellas la realidad y compartiéndola con todo el archipiélago y eso es lo que hacemos pero me van a permitir y me van a permitir que lo haga y justo después del comentario que ha hecho mi compañero David que no te regala un comentario de este tipo Álvaro me refiero no es habitual muchas gracias no es habitual pero porque además solemos ser bastante críticos con nosotros mismos porque si no el conejo nos enricaría la perra así que tengo que decir y por eso te decía que estuvieras ahí si no te importa que me ha llegado información que en la isla de Fuerteventura terceros podrían estar utilizando sin autorización y por tanto de modo ilegítimo el nombre y la imagen de Mírame Canarias y de Mírame Televisión es decir nos ha llegado a través de responsables públicos responsables de colectivos sociales que pudieran estar presentando proyectos presupuestos etcétera con la marca Mírame Televisión diciendo que esos contenidos van a ser emitidos por Mírame Televisión y nosotros no hemos autorizado a nadie de hecho insisto la denuncia o la advertencia la voz de alarma nos la han dado distintos ayuntamientos y el propio Cabildo de Fuerteventura dicho esto tengo que decirles que Mírame Canarias y Mírame Televisión hasta este momento no tiene representante ni autorizado a ninguna persona o entidad a actuar en nuestro nombre o a usar nuestras marcas o a representarlas insisto en este momento hasta este momento Mírame Televisión no ha delegado no tiene representación en la isla de Fuerteventura con ninguna empresa ni ninguna entidad pero sobre todo por ratificarme en lo que les estoy comentando ni yo ni Mírame Televisión o Mírame Canarias tenemos relación con Raúl Souto ni con una emisora denominada Onda Fuerteventura en este momento es decir ni yo ni Mírame Televisión tenemos ningún acuerdo ni relación con Raúl Souto la gente de Fuerteventura sabrán quién es ni con una emisora de esa isla que se llama Onda Fuerteventura lo cierto es que por tanto no nos hacemos responsables de ningún acuerdo que en nuestro nombre hayan podido realizar terceras personas con entidades o con instituciones y ahora sí que aprovecho que estás ahí para decir que en la mañana de hoy martes día 18 de abril de 2023 Mírame Canarias ha iniciado un acuerdo de colaboración con el equipo como decía David de profesionales de Onda Insular de Radio Insular de Fuerteventura ahí está mi compañero Álvaro Veiga que es el director de la emisora y que por tanto tiene las responsabilidades en las que nosotros hemos dejado a la delegación de la isla los acuerdos y la representación de nuestra marca y nuestra emisora y que en realidad lo que pretendemos es mejorar como decía antes David la presencia en la isla de Fuerteventura y realizar entre ambos medios un trabajo profesional que al final sea beneficioso para los más obreros y para el resto de la comunidad canalina creo que se me ha entendido claramente ¿no Álvaro? Pues se te ha entendido perfectamente Manuel sabemos conocemos muy muy de cerca esa emisora esa persona que has mencionado hasta hace poco tiempo teníamos unos intereses empresariales que se han quedado atrás y bueno pues con una serie de denuncias la justicia afortunadamente nos ha dado la razón y por lo tanto nosotros somos un equipo que no nos gusta hacer mucho ruido y por lo tanto agradecemos que tengas este gesto delante de toda Canarias y delante de todos los televidentes majoreros que estaban viendo de un tiempo esta parte pues como algunos intentan usurpar no sé si esa es la expresión una imagen de una televisión sin ningún tipo de potestad por lo tanto pues agradezco que las cosas se dejen claras pues en directo y bueno pues con la atención que seguramente nos están prestando todos en Canarias pero especialmente en la isla en la isla majorera Álvaro buenas noches gracias a ti a Ángeles y a mi querido Antonio con ustedes emprendí hace unos años un esfuerzo titánico por ganarnos el corazón de los majoreros y estoy muy orgulloso gracias de verdad pues un placer enorme dicen que en el camino nos encontraremos algunos están de bajada otros están de subida nos estamos encontrando y yo sé hacia donde vamos nosotros y creo que sé también hacia donde van algunos otros un saludo buenas noches buenas noches Oscar David nosotros tenemos que seguir porque en unos instantes se va a sentar aquí nuestro querido amigo Enrique Arriaga y quiero que le hagan a ustedes alguna pregunta no te pase no no con tranquilidad no te lo digo porque te noto hoy no no igual que a ti les noto con el esto es mi espacio a lo tonto ya les hemos le hemos dejado varias preguntas a lo largo de la tertulia han caído varias cositas que yo creo que bueno pues turno para la primera pregunta ¿cuántas quieres hacer Oscar? dos primero una David otra y luego vamos por turno ¿cómo hacer? tú ganas las dos lanzo yo las dos primero una y después otra y después David las que él quiera venga perfecto vale no me pongas tú el orden en las caletas no no en absoluto primera pregunta de Oscar a esa cámara señora Arriaga muy buenas noches Ciudadanos su partido cuando nació criticó los dobletes del resto de fuerzas políticas usted ahora siendo coordinador regional de esta fuerza en Canarias hará doblete Santa Cruz de Tenerife y el Cabino Insular de Tenerife ¿cómo se lo va a explicar a su electorado? te responde dentro de un momento si si claro y ustedes quietos ahí que eso se lo responde en un momentito Oscar segunda pregunta a cámara plaza electoral importante la ciudad de Aguere la ciudad de la Laguna en Tenerife en febrero se nombró a su candidata de manera oficial María Hernández como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de la Laguna insisto es una plaza políticamente importante pero sin embargo al final no fue la candidata porque en estos días hace algunas semanas algunos días se nombró sorprendentemente a otra candidata María Aranzasú Artal que es directora insular de innovación en el gobierno insisto del que usted es vicepresidente ¿a qué se debe este cambio? insisto de candidaturas en una plaza importante como la Laguna bien David ¿cuántas vas a ser tú? dos también para respetar bueno tú sabes que son dos pero varias en una o sea son dos la primera de esas dos bloques dos bloques de preguntas no bueno la primera señora Riaga señor vicepresidente del Cabildo hoy el grupo de Si Podemos Canarias en el Cabildo ha mandado una nota de prensa en la que leo el titular denuncia presuntas irregularidades en el uso de dinero público para viajes de Enrique Arriaga a grandes premios de automovilismo a cuenta del circuito del motor entonces yo le quiero preguntar por esta nota de prensa por estas acusaciones o sospechas que tiene Si Podemos Canarias y mis preguntas son muy concretas me gustaría saber a cuántos grandes premios de automovilismo ha asistido usted a lo largo de este mandato en representación del Cabildo de Tenerife me gustaría también que aclarase no sé si tiene los datos ahora pero supongo que a raíz de esta nota de prensa se los habrá preparado y si no me gustaría que los ofreciera cuanto antes por una cuestión de transparencia me gustaría saber cuánto le ha costado a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife esos viajes que usted ha realizado si los ha realizado en representación de la Corporación Insular a los diferentes grandes premios y una vez que sepamos esa cifra me gustaría saber también qué cosas ha facturado usted de qué se componen esas facturas que se han pasado a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife por tanto tres preguntas en una a cuántos premios hay de usted cuánto le ha costado eso al Cabildo de Tenerife y en qué se ha gastado el dinero público del Cabildo de Tenerife en esos grandes premios un poquito dando respuesta de siendo un ejercicio de transparencia a lo que hoy denuncia la formación Si Podemos Canarias esto por un lado y por otro lado para ya seguir con el circuito del motor porque se lo preguntaba recientemente a Pedro Martín y creo que es necesario preguntárselo a usted también me gustaría saber si a usted le preocupa el hecho de que ya exista un informe jurídico que ustedes conocen en el que se recomienda al Cabildo de Tenerife volver a hacer la declaración de impacto ambiental del circuito del motor porque ese informe jurídico que coincide con el planteamiento y los criterios que tiene ATAN el colectivo ecologista considera que esa declaración de impacto ambiental está caducado ¿esto le preocupa? si no es así ¿en qué se basa para seguir adelante sin realizar esta declaración de impacto ambiental? y preguntado de otra manera ¿no sería más razonable y sensato realizar una nueva declaración de impacto ambiental y darle de mayor seguridad jurídica al expediente del circuito del motor sobre todo teniendo en cuenta la gran respuesta social que hay y que por ejemplo un colectivo como ATAN ya ha presentado según nos han asegurado cuatro contenciosos administrativos precisamente por el circuito del motor y ante esta inseguridad jurídica que podría generar esta situación ¿no sería más razonable hacer una nueva declaración de impacto ambiental que es lo que lo impide? bueno estas son mis preguntas muy bien pues a la vuelta de publicidad Enrique Arriaga se sienta aquí con nosotros en directo y David y Oscar le formularán esas preguntas y ustedes van a ver las respuestas pero van a permitirles mostrar las imágenes de nuestra web ahí la tienen mirametev.com agilidad claridad y modernidad caracterizan a nuestro nuevo sitio accesible para personas con discapacidad visual y auditiva Mirametelevisión está en constante evolución y lleva mucho tiempo apostando por los nuevos formatos de comunicación nuestra página web mirametev.com pues no iba a ser menos y lanza un renovado sitio web con un diseño innovador insisto adaptado a los modos de lectura digital y que agiliza el acceso a los contenidos David cuando has tenido oportunidad de entrar que te ha parecido porque precisamente nuestro fuerte nosotros iniciamos parte de nuestro periodismo de investigación a través de la web sí a mí me gusta la web creo que es una web que además hace diferencia de lo que ofrecen otras webs de medios de comunicación además creo que en televisión no hay ninguna televisión que tenga una web tan potente como la que nosotros tenemos que al final no deja de ser nuestro ámbito de comunicación y la verdad es que yo creo que es muy ágil además es accesible permite la navegación a personas que tengan dificultades auditivas y la verdad es que a mí me parece que es un paso adelante de Mirametelevisión en las necesidades en la adaptación sobre todo a la nueva era digital en la que bueno los tiempos cambian tan rápido que es constante no sé ni cuántas reformas hemos tenido en la web pero al final está ocurriendo eso las cosas van cambiando a una velocidad muy rápida y es muy difícil adaptarse a las nuevas realidades a mí me pasa mucho profesionalmente y también lógicamente nos pasa a los medios de comunicación en general o les pasa a los medios de comunicación en general pero Mirametelevisión ahí no pierde la delantera y sigue muy firme en redes sociales donde se está haciendo un trabajo muy potente y yo creo que eso es muy importante porque lógicamente creo que el futuro de la comunicación y de la información nos gusta más o menos estar en las redes sociales y también lógicamente en tener una web potente como la que ha lanzado Mirametelevisión por cierto un apunte me mandan desde el partido popular este whatsapp esta hora de la noche me dice Tamara del Pino no es asesora es directora del distrito de Salud Lasalle y por eso va a la lista es lo mismo yo estoy diciendo lo relevante no es que sea asesora o no sino que es de Arafo y fue concejal de asuntos sociales en Arafo tiene un echadero en Santa Cruz Andrés Rodríguez que no Martínez me equivoqué en el apellido me apuntan desde el partido popular es Andrés Rodríguez no Martínez pido perdón Andrés Rodríguez está empadronado en Santa Cruz de Tenerife vive aquí y trabaja en esta ciudad y es concejal de Candelaria porque allí viven sus padres bueno en definitiva yo dije que era concejal de Candelaria por tanto cierto que es concejal de Candelaria y me cuentan desde el partido popular que Orlando Padilla está empadronado en esta ciudad bien Orlando Padilla puede estar empadronado en la ciudad pero lo real y lo cierto que es lo que contamos que fue concejal del partido popular en la Laguna punto yo te dije que no te metieras con eso también es verdad es una cosa que te voy a decir y yo lo noto lo que pasa que a mí esto me la resbala bastante y perdón por la expresión pero es así lo noto sobre todo en las redes sociales es que están los nervios a flor de piel o sea cualquier comentario que hagas en cualquier sentido se va a malinterpretar se va a sentir como un ataque y enseguida te van a salir todos esos defensores que necesitan para comer para sobrevivir necesitan de sus partidos políticos porque no han hecho otra cosa en la vida o porque no quieren hacerla y la verdad es que ya te digo que a mí la verdad es que muchas veces incluso me lo tomo con humor pero el ambiente es tan tenso que hoy en día cualquier cosa que digas o hagas con las elecciones que hay a la vuelta de la esquina esto lo que demuestra es que hay más de uno jugándose su futuro y que los nervios están a flor de piel y yo lo entiendo o sea yo lo entiendo y por eso me lo tomo con humor ahora vamos a ver bueno ya vemos las correcciones que está muy bien y lógicamente hay que ser lo más preciso posible y es lo que ha hecho Oscar leyendo ese mensaje y siendo del todo preciso pero es que por ejemplo lo que le han dicho a Oscar para mí personalmente como espectador que ve lo que dice Oscar no anula para nada el planteamiento de lo que le ha dicho que es básicamente que el Partido Popular no tiene gente en Santa Cruz de Tenerife y está tirando de personas que han desarrollado su vida política en otros municipios estén empadronados donde estén empadronados porque lo del empadronamiento también daría para hablar pero vamos a ver o sea me parece ridículo que estemos hasta ese nivel de detalle más allá de que evidentemente hay cosas que lógicamente hay que ser lo más preciso posible y decirlas con todos los datos que haya y dicho ha quedado y dicho ha quedado y con eso se te acabó el buche de agua te voy a dar tiempo para que te eches el buche de agua y David también pero en Obras TV porque precisamente en Obras estamos y viene diciendo David y Oscar tanto en el repaso como en las semanas en las que yo no he estado que estamos en un momento de transformación de evolución y ahí nos ven precisamente ahí vemos al realizador de Mirame Televisión David González junto a nuestro jefe técnico nosotros le decimos José el Eléctrico ya que no sé por qué le vas a poner títulos ahora sí pero bueno José el Eléctrico pero que está con el equipo de de Integral del Rótulo con dos buenos amigos son parte de nuestra familia de Mirame Televisión el amigo los hermanos Daniel y Jorge de Integral del Rótulo que están ayudándonos a transformar todos estos estudios estos platos que además vienen con una transformación que no se queda ahí en la parte decorativa y visual sino que va mucho más allá la labor que está haciendo también junto al equipo de Masled el el gran amigo Gregorio Pacheco a la cabeza y Artemi propietarios de la empresa Masled que se vincula a Mirame y que nos va a permitir precisamente que de cara a los comisiones electorales contemos con unos decorados y con una infraestructura a nivel estético que nos haga hacer una televisión más atractiva para todo el archipiélago pero yendo más allá me van a permitir que también agradezca a Martínez Serra al equipo de Martínez Serra esa otra familia que también están contribuyendo a todo este crecimiento de Mirame Televisión que se convierte pasa a ser un mayor centro de producción que además este sería el central y que se sostiene en las delegaciones de Fuerteventura Lanzarote La Palma y la de la isla de Gran Canaria y lo último porque dices tú oye queda muy bien que tengan unos decorados maravillosos una redacción y un equipo técnico con profesionales que además tienen talento pero la parte técnica la parte tecnológica Mirame Televisión ha suscrito un acuerdo con una empresa canaria que dirige además preside el amigo Ricardo Ortega que es Providio y que en unas semanas nos permitirá cambiar todo el equipamiento técnico y que colocarán a Mirame como la primera televisión en equipamiento digital del archipiélago canario a nivel privado lógicamente y eso nos puede permitir hacer un trabajo más profesional más dinámico más accesible y sobre todo de una mayor calidad y todo esto ¿por qué? porque o renovarse o morir que me lo digan a mí que casi me voy para el piso y me estoy recuperando y si uno se recupera trabajando luchando y a nosotros nos encanta trabajar en esto que es la comunicación David Oscar les espero el jueves junto a todos ustedes en el repaso y en unos minutos Enrique Arriaga En directo para toda Canarias en Mirame Televisión y en Canarias al Día y en esta última parte del programa tenemos con nosotros al vicepresidente de la isla de Tenerife Enrique Garrea Enrique buenas noches muy buenas noches bienvenido oye por cierto Enrique arrancó este esta entrevista comentando a los espectadores que en estos días en el norte de la isla de Tenerife se ha celebrado un debate yo creo que el primer debate de candidatos en este caso al cabildo de Tenerife y también que se van a celebrar distintos debates que nosotros además mostraremos en otras islas como por ejemplo Gran Canaria Fuerteventura La Palma insisto el resto de islas y en este al que hago referencia tengo que decir que ahí está Podemos si se puede estaba por el partido socialista Pedro Martín por coalición Canaria Rosa Dávila y por el partido popular López Afonso y Enrique Garriaga que en este caso es vicepresidente es candidato por Ciudadanos y curiosamente Enrique tengo que decir que observé el debate y compadre se tomaron un valium antes de arrancar el debate bueno tú no tú parecía que ibas enchumbado a café porque compadre estaban estaban como trasnochados a nivel general digo si yo creo que el primer debate yo creo que lo que interesaba era poner sobre la mesa propuestas concretas y en este caso dirigido al norte porque estaba precisamente en un debate orientado un poco a cómo resurgir el norte y qué medidas se proponían desde el cabildo para el norte de Tenerife yo creo que ahí pues pusimos claramente cuáles son nuestras medidas cuáles son nuestra hoja de ruta y bueno ese era el objetivo y yo creo que además salió bien sí pero lo decía porque creo que las expectativas del debate fueron buenas el debate en sí la organización para mí fue buena y creo que gente experta en el norte como lo son Pedro Martín como lo son sin duda un hombre como López Afonso o Rosa Dávila que fue consejera y que por tanto conoce además muy bien el norte y no sé al final les vi flojo en las propuestas insisto no por echarte flores porque ahora verás tú la cantidad de de ortigas que te van a caer pero desde luego estuviste acertado por lo menos en las propuestas yo creo que lo importante es tener clara cuál es la visión que queremos para Tenerife y eso fue lo que trasladamos en ese debate en los demás que haya pues también seguiremos tratando o trasladando todas esas propuestas porque nosotros tenemos una visión muy clara de lo que es Tenerife y lo que queremos para Tenerife eso lo tenemos muy claro Enrique tú eres el vicepresidente de la isla de Tenerife y ¿qué áreas llevas tú desde la vicepresidencia? Bueno llevamos las áreas que tienen que ver con Ciudadanos que somos dos consejeros mi compañera Concepción Rivero y yo y llevamos pues en este caso Concepción Rivero lleva museos Juventud Educación y Deportes y yo llevo Carreteras Movilidad Innovación y Cultura son áreas muy potentes Vale Carreteras Sí Carreteras Decía David Cuesta que en las elecciones pasadas dijiste que ibas a hacer un cambio un esfuerzo en carreteras pero que no podías engañar a la ciudadanía que esto no era soplar y hacer botellas y además daba fechas te atreviste a dar fechas esto se puede empezar a arreglar a partir del 2028 sin embargo Enrique nos hemos encontrado con este titular del periódico El Día me refiero al Día porque en un foro organizado por prensa ibérica El Día y la Provincia Rosa Dávila intervenía y de ahí este titular de Europa Press Rosa Dávila propone 5 medidas en 90 días para aliviar las colas entre RIF ¿Tu opinión? Bueno yo creo que a nadie le gusta en elecciones que le tomen el pelo y menos a los ciudadanos que están sufriendo todos los días esas colas y sobre todo lo que se espera de un candidato es que sea serio y que no engañe a la gente y menos que le tome el pelo a ti no te gustaría que te tomara el pelo ningún candidato a mí esto me parece una tomadura de pelo lo he dicho y Rosa es muy buena amiga mía y para mí es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía ¿por qué? vamos a ver Coalición Canaria lleva gobernando 32 años en el Cabildo la propia Rosa Dávila lleva 12 años o estuvo 12 años al frente de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias lo que no se ha podido solventar en todo este tiempo no se soluciona con una varita mágica en 90 días ¿cómo se solucionan las colas de Tenerife? con trabajo y con tiempo y eso es lo que nosotros veníamos a destacar el 2028 es una fecha que se ha tomado muy en boga por aquel día que dije ese tema que es la fecha prevista de finalización del tercer carril de la autopista TF5 pero antes va a haber muchas obras que van a entrar en marcha que van a poder poco a poco solucionar de hecho el carril busbao de la TF1 entre Wimar y Santa Cruz que ya el proyecto está terminado va a estar en información pública va a solventar muchísimo el transporte o la movilidad en esa zona sur en la zona norte tenemos que esperar a ese tercer carril que ahora mismo está en exposición pública en ese proyecto en esta legislatura por mucho que se intente trasladar y decir una y otra vez que no se ha hecho nada y que se ha paralizado la isla al contrario se ha estado trabajando en elaborar los proyectos que eran necesarios para poder hacer una obra no podemos hacer una obra de hoy para mañana si no está toda la tramitación hecha estamos hablando de licitar el proyecto redactarlo sacar todos los informes sectoriales sacar la información pública licitar la obra y empezar la obra eso es lo que hemos estado haciendo conjuntamente con el gobierno de Canarias en estos cuatro años trabajo, trabajo y trabajo que ya está adelantado y que en la siguiente legislatura empezarán muchísimas obras y se va a notar realmente ese movimiento pero tú has tenido oportunidad de conocer esas cinco pautas que daría Rosa Dávila ¿te parece que con esas cinco pautas se acabaría el problema del tráfico en 90 días? no, para nada vamos a ver fomento del transporte público ¿qué más fomento del transporte público que sea gratuito? ya es gratuito y no han disminuido las colas en nuestras carreteras que sea más rápido el transporte público ¿cómo lo conseguimos? con los carriles busbaos que la gente deje el coche en un aparcamiento disuasorio sí cuando tengamos el carril busbao que las entradas sean escalonadas bueno puede ayudar algo pero al final el gran problema que tenemos es primero que todavía no disponemos de las infraestructuras que tenían que haber estado hace más de 15 años y segundo seguimos teniendo todavía una mentalidad de coger el coche solos individuales nosotros vamos a cualquier atasco ahora y miras alrededor y prácticamente todo el mundo va en coche y va solo tenemos también que cambiar esa mentalidad somos muchos hay más de 800 mil coches en la isla las infraestructuras siguen siendo pequeñas la ciudad David Cuesta antes y tiene toda la razón no podemos seguir construyendo carreteras y carriles indefinidamente pero si es verdad que las carreteras que estamos proyectando ahora y que se van a ejecutar ahora son las que tienen que haber estado hechas hace 15 años esas hay que terminarlas y a partir de ahí el futuro hay que plantearlo de otra manera para eso hemos elaborado el plan de movilidad sostenible de nuestra isla para los próximos 20 años dos objetivos claros acaban las infraestructuras que tienen que haber estado hechas hace 20 años y que de hecho están en planeamientos del año 2005 y una vez estén terminadas planificar el futuro precisamente para que no nos vuelva a acoger esa planificación del futuro no pasa por hacer más carreteras pasa por el transporte guiado y por el transporte público y ese es el punto en el que como digo en ese plan de movilidad sostenible de la isla es donde se va a abordar oye Enrique donde tú estás hace 15 días estuvo Pedro Martín y con respecto al tema de carreteras él afirmó que precisamente en el aspecto de carreteras él se encontró igual que tú imagino cuando llegaron al cabildo que no se había hecho nada nada o sea que todo eran proyectos palabras pero en documentos en informe en materializado no había absolutamente nada eso es cierto es cierto pero no solamente en el cabildo sino en el gobierno de Canarias no nos olvidemos que todo el mundo mira el cabildo con el tema de las colas pero las grandes infraestructuras las hace el gobierno de Canarias en el gobierno de Canarias tampoco había nada pero a ver Enrique a mí me parece que esa afirmación que hacía Pedro Martín era una información demasiado fuerte porque es decirle a la gente que a la que durante cuatro años y en elecciones dijeron que habían trabajado que si el el anillo insular que si tantas carreteras que esto se iba a solucionar mañana y después de buenas a primeras destapas la alfombra la levantas y resulta que mentira cochina si tú encuentras que en aquel momento solamente había dos proyectos que estaban en licitación o que ya estaban empezadas las obras que era el tramo de Oroteanda y se empezó pues ya estaba prácticamente licitado la obra del cierre en el uso largo de los túneles de Erjo que es una obra muy larga pero del resto no había absolutamente nada se han quejado mucho de que el tercer carril ya estaba preparado y que nosotros ya hemos parado no se sacó la licitación del proyecto proyecto que además licitación que fue impugnada y por eso hasta que resolvió el tribunal de contratos del gobierno de Canarias resolvió ese ese contencioso estuvo paralizada la licitación pero no porque quisiera el gobierno sino porque había un contencioso una vez se acabó se adjudicó se ha redactado el proyecto que no es un proyecto sencillo un proyecto de dos años de redacción es una obra muy compleja la del tercer carril y ahora está en información pública ahora es cuando está en información pública para hacer la aprobación definitiva y poder licitar la obra circunvalación de la laguna tres cuartos de lo mismo coalición canaria hoy ha dicho que no cree en la circunvalación de la laguna nosotros hemos puesto en marcha ese proyecto el túnel de la mesa mota del que nadie habla el túnel de la gorgoranda es una instalación fundamental que estaba planificada desde el año 2005 para todos los que vienen de la punta tejina bajamarte este valle guerra que se encuentran en ese cuello de botella que es las canteras ese cuello de botella y todos los días hay colas para otro el tramo del anillo insular entre san juan de la rambla y santiago del teide el tercer carril de la tf1 entre huimar y san isidro y la parte de el soterramiento o el desdoblamiento de la autopista entre los cristianos y fañavés todos esos proyectos ya están se han estado redactando durante esta legislatura y ahora con los informes técnicos es el momento de avanzar ¿cuál es el posible problema con el que nos podemos encontrar? la financiación ese es un problema fundamental para de cara a la siguiente legislatura ¿por qué? porque hay muchas obras importantes para Tenerife que llevamos muchos años de retraso como te decía antes y ahora evidentemente el grueso de la financiación del convenio de carreteras tiene que venir a Tenerife y aquí sí es verdad que vamos a empezar con problemas con nuestros vecinos de Gran Canaria pero no por nada sino porque ellos también querrán su parte del convenio de carreteras pero es verdad que cuando ellos estuvieron construyendo es decir Convalación de la Laguna la autopista del sur muchísimas infraestructuras en Tenerife nadie dijo nada son necesarias esas infraestructuras que se hagan esas infraestructuras en Gran Canaria están terminadas ahora es el momento de Tenerife Sí, pero fíjate tú acabas de confirmar por tanto que no es una cuestión de los ciudadanos de Gran Canaria ni siquiera de los políticos de Gran Canaria porque ellos trabajaron se pusieron y los sacaron y los sacaron oye chapó mientras tanto los políticos de Tenerife no hicieron o por lo menos en este caso Coalición Canaria que ostentaba el poder tanto en el gobierno como en el cabildo no hizo absolutamente nada es el complejo de ATI que una vez llegas al gobierno regional intentas crear y crecer en Gran Canaria y entonces al final desvías la inversión hacia Gran Canaria que me parece muy bien que repito las infraestructuras son necesarias en todas las islas pero en Gran Canaria tienen los hospitales terminados el doctor Negrín un hospital nuevo el materno acaban ahora de licitar y empezar la obra de una nueva torre de más de 40 millones de pediatría la circunvalación cuatro fases de la circunvalación las carreteras la autopista la aldea con túneles prácticamente iguales que los que tenemos aquí en Erjo son sus infraestructuras se han adelantado han sido más listos y han sacado adelante las infraestructuras y ahora nosotros lo que tenemos que hacer en Tenerife es recuperar estos años de retraso y repito es el momento en el que no podemos estar discutiendo de que si no se puede hacer este proyecto pues claro hay una desinversión muy grande hacia Tenerife oye y en aquellos momentos fue hacia Gran Canaria me parece bien ya ellos tienen sus infraestructuras bien ahora es el momento de Tenerife no podemos ahora una vez tenido o tenemos ya los proyectos para empezar todas estas obras tan necesarias con las colas que tenemos a diario que vengamos ahora a discutir de que si no hay dinero suficiente para hacer las obras tan necesarias para Tenerife oye oye mis compañeros van a hacer unas preguntas vamos primero si te parece con el puñado de preguntas en una de David Cuesta señor vicepresidente del Cabildo hoy el grupo de Si Podemos Canarias en el Cabildo ha mandado una nota de prensa en la que leo el titular denuncia presuntas irregularidades en el uso de dinero público para viajes de Enrique Arriaga a grandes premios de automovilismo a cuenta del circuito del motor entonces yo le quiero preguntar por esta nota de prensa por estas acusaciones o sospechas que tiene Si Podemos Canarias y mis preguntas son muy concretas me gustaría saber a cuántos grandes premios de automovilismo ha asistido usted a lo largo de este mandato en representación del Cabildo de Tenerife me gustaría también que aclarase no sé si tiene los datos ahora pero supongo que a raíz de esta nota de prensa se los habrá preparado y si no me gustaría que los ofreciera cuanto antes por una cuestión de transparencia me gustaría saber cuánto le ha costado a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife esos viajes que usted ha realizado si los ha realizado en representación de la Corporación Insular a los diferentes grandes premios y una vez que sepamos esa cifra me gustaría saber también qué cosas ha facturado usted de qué se componen esas facturas que se han pasado a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife por tanto tres preguntas en una a cuántos premios hay de usted cuánto le ha costado eso al Cabildo de Tenerife y en qué se ha gastado el dinero público del Cabildo de Tenerife en esos grandes premios un poquito dando respuesta de siendo un ejercicio de transparencia a lo que hoy denuncia la formación Si Podemos Canarias Muy sencillo vamos a ver todos sabemos que Si Podemos Canarias están contra el circuito todo lo que tenga que ver con el circuito constantemente es denunciado por Si Podemos Canarias ¿no? Muy sencillo la pregunta la primera ¿cuántos premios de automovilismo ha ido en esta legislatura? Dos uno en el Gran Premio de España en Montmeló y otro en el Gran Premio de Francia que fue en Marsella Respecto de los gastos los gastos que hemos pasado las personas que hemos asistido a estos grandes premios tienen que ver con hoteles tienen que ver con los billetes de avión y curiosamente tienen que ver con alquiler de coche porque desde el punto de vista de los números evidentemente es mucho más cómodo ir en un transfer es mucho más cómodo ir con un chofer es mucho más cómodo ir en taxi pero nosotros preferimos ahorrar el dinero al contribuyente e ir en un coche de alquiler que precisamente además conduzco yo para podernos desplazar y que el coste para la administración sea el menor posible a partir de ahí las dietas que probablemente es una de las partes que dice yo no he pasado ni una sola factura de comida en todos estos viajes simplemente se abona las dietas establecidas en las bases de ejecución presupuesto para cualquier persona que es una dieta fija y yo en ningún momento ni tengo tarjeta de crédito del Cabildo ni he pasado ninguna factura simplemente viajes de avión hoteles normales coches de alquiler y las dietas establecidas en eso si se puede en el Cabildo claramente abiertamente está en contra del circuito del motor pero en que otras cuestiones está también abiertamente en contra pues en todo lo que tiene que ver con el transporte guiado evidentemente el tren del sur el tranvía están completamente en contra porque en Gran Canaria bueno eso es una de las porque en Gran Canaria están muy por la labor no bueno es una de las de las contradicciones que tiene si podemos aquí en Tenerife están contra el circuito motor están contra del tren del sur están contra la ampliación del tranvía yo recuerdo que estuvieron incluso en contra de las ayudas que se daban al banco de alimentos bueno están ahora mismo en contra también de la instalación de parques fotovoltaicos están en contra de la instalación de energía eólica marina están en contra y bueno si queremos energías limpias lo lógico es utilizar la fotovoltaica y la eólica pero también están en contra de la instalación de placas fotovoltaicas porque ellos consideran de que consume suelo pero claro de alguna forma si queremos cambiar nuestro modelo energético y hacerlo lo más sostenible y renojable posible habrá que instalar placas fotovoltaicas que la energía no viene no cae del cielo o la generamos en una central con combustibles fósiles o a través de renovables en fin es una incongruencia de una detrás de otra de si podemos Canarias en estas situaciones bien David tenía algo más que preguntar si me permites Enrique para ya seguir con el circuito del motor porque se lo preguntaba recientemente a Pedro Martín y creo que es necesario preguntárselo a usted también me gustaría saber si a usted le preocupa el hecho de que ya exista un informe jurídico que ustedes conocen en el que se recomienda al cabildo de Tenerife volver a hacer la declaración de impacto ambiental del circuito del motor porque ese informe jurídico que coincide con el planteamiento y los criterios que tiene ATAN el colectivo ecologista considera que esa declaración de impacto ambiental está caducado esto le preocupa si no es así en qué se basa para seguir adelante sin realizar esta declaración de impacto ambiental y preguntado de otra manera ¿no sería más razonable y sensato realizar una nueva declaración de impacto ambiental y darle de mayor seguridad jurídica al expediente del circuito del motor sobre todo teniendo en cuenta la gran respuesta social que hay y que por ejemplo un colectivo como ATAN ya ha presentado según nos han asegurado cuatro contenciosos administrativos precisamente por el circuito del motor y ante esta inseguridad jurídica que podría generar esta situación no sería más razonable hacer una nueva declaración de impacto ambiental que es lo que lo impide bueno aclarar una cosa yo creo que ha quedado suficientemente claro durante toda esta legislatura que cualquier paso que hemos dado en las áreas que yo llevo se han hecho con seguridad jurídica absolutamente todos los procesos y en este caso quiero hacer una aclaración porque yo creo que el asunto viene viciado de origen el proyecto del circuito del motor tiene dos fases una fase que son las cosas más básicas como es lo que es lo que se ha licitado ahora mismo que cumple perfectamente con la declaración de impacto ambiental en vigor hay informes jurídicos que dicen que están en vigor y hay una segunda fase que modifica los proyectos originales que están en fase de terminación de la redacción que esa segunda fase evidentemente sí va a pasar por una evaluación ambiental es decir hay una parte inicial que no modifica lo que era original y una parte que sí esa parte se ha dejado para esta segunda fase y va a seguir los trámites de una nueva declaración de impacto ambiental para la segunda fase como no puede ser de otra manera pero si la primera fase es la que cumplía y no se desvía de los proyectos originales es la que hemos sacado en esta parte evidentemente claro que es mucho mejor y por eso lo vamos a hacer así el informe no dice que la declaración está caducada dice que sería conveniente hacer una nueva declaración porque la ley ha cambiado pero eso es un juicio de valor hecho por un técnico que además no tiene validez jurídica sino la validez jurídica son los informes que tenemos que dicen que las declaraciones de impacto están en vigor varios informes jurídicos y de hecho ha pasado por todos los filtros del cabildo como la secretaría la asesoría jurídica la intervención y todos los trámites que dicen que cumple con la alegría repito dos fases la que está ahora mismo en licitación que no cambia respecto de lo originalmente y la segunda parte que son modificados de mayor volumetría y otra serie de instalaciones que si modifican el proyecto original y que evidentemente esa segunda fase va a tener una declaración de impacto ambiental con la nueva normativa Enrique dentro de las áreas de ciudadanos estaba por un lado carreteras también hablabas del ITER precisamente se ha celebrado un pleno creo que la semana pasada y yo he escuchado a David Cuesta en esta mesa contar cosas del ITER que cuando me las contó por primera vez pensé que me estaba vacilando yo que sé desde las rifas que se hacían en las cenas de Navidad con pagas extras como bueno las reparaciones que se hacían en la casa del director del instituto del ITER con personal del propio centro ¿qué hay de verdad en todo eso? por supuesto yo pongo la mano en el fuego por David Cuesta y las informaciones que cuenta pero claro ya he dicho en un pleno imagino que cobra mayor velocidad porque ahí están quienes lo han destapado y lo han denunciado y quienes evidentemente estaban en el ITER y que ahora están en la oposición todo lo que ha dicho David Cuesta es cierto yo lo decía en el pleno el otro día de todas las irregularidades que nos hemos encontrado no solo en el ITER en muchas otras empresas del cabildo del sector público nos hemos encontrado irregularidades que pueden ser administrativas irregularidades que pueden ser reprochables desde el punto de vista moral y hay otras que son constitutivas de delito y nosotros no acusamos alegremente cuando nos hemos encontrado con irregularidades constitutivas que presuntamente pueden ser constitutivas de delito lo hemos puesto en conocimiento de la fiscalía ahí tenemos el caso Geneto y el caso NAP que por cierto no creo que me hayan oído a mí estar haciendo política con el caso ni Geneto ni NAP del momento que se presentó yo todo el máximo respeto a la presunción de inocencia y a la justicia no estamos usando esto como arma electoral al contrario pero si hay otras muchas cosas que administrativamente son complejas y no son hay que arreglarlas por ejemplo el que no tenga licencia el que se usara un ordenador de última tecnología para minar bitcoins con monederos privados el que hubiera una perrera ilegal el que no tuviera licencia de ocupación ¿una perrera ilegal dónde? dentro del ITER el que no hubiera licencia de ocupación un terreno que supone de una institución de una entidad pública que es terreno industrial y que allí como te decía no había licencia de ocupación ¿y qué pasó eso? bueno viene de atrás también estaba la televisión del Cabildo que cerramos justo al poco de llegar nosotros pero luego están las casas bioclimáticas que tanto se nos acusa de que no están operativas y ni se están sacando alquiler público y resulta que las casas bioclimáticas no las podemos sacar alquiler público porque uno no hay licencia de actividad no hay se está tramitando con el Ayuntamiento de Granadilla y segundo una vivienda de uso vacacional turístico no puede estar en suelo industrial por tanto hay que cambiar el planeamiento mi madre eso no lo sabían los que estaban pues deberían de saberlo pero nosotros lo que no podemos hacer es cometer ilegalidades nos hemos encontrado situaciones bueno lo que son auténticamente de risa como que justo aquí al lado después de 32 años hemos comprado el suelo donde está la sede de TITSA sí, cierto o sea un edificio construido 32 años en un suelo que no es tuyo intenta hacerlo tú con una vivienda particular coge un suelo que no es tuyo y construye pues cosas de esas hemos tenido que pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz 2.700.000 euros para después de 32 años comprar el suelo donde lleva la sede de TITSA más de 30 años el parque científico está con un plan de saneamiento que por fin hemos conseguido aprobar y consensuar y que ya la mitad de él se ha ejecutado y en estos cuatro años lo que hemos conseguido es en el caso del parque científico ponerlo otra vez en la línea de salida sanearlo y evitar todos los problemas económicos que tenía en fin muchísimas cosas porque realmente cuando te refieres a problemas económicos eso que era una mina supuestamente era una joya es la joya que se encontraron bueno a la hora de comprar 20 millones de euros pagar 20 millones de euros por la compra de los terrenos de geneto el cabildo no aportó esos 20 millones sino fueron directamente contra el patrimonio del parque a la hora de hacer una serie de modificados en los proyectos el cabildo tenía o el parque tenía que haber solicitado al cabildo que le pusiera o que repusiera ese dinero para poder hacer estamos hablando casi de 7 o 8 millones de euros de modificados de obra que tampoco pasaron del cabildo al parque eso significó que se fue comiendo todo el capital social del parque y llegó un momento de hecho el año pasado pues incluso hasta el propio tesorero paralizó todas las aportaciones porque el parque científico tenía una deuda con el cabildo y se creó una situación que por mucho que quisiéramos inyectarle dinero ya que el propio tesorero decía que no se podía hasta que no se aprobara el plan de saneamiento ya como digo hemos conseguido aprobarlo y ahora el parque científico está empezando a recuperar por ejemplo usar personal del centro profesionales para que te hagan una reparación en tu casa eso es normal no, no es normal y hacer mantenimientos en casas de otras personas tampoco es normal y bueno y tener sueldos encubiertos en fin muchísimas regulares préstamos cruzados entre diferentes entidades que ahora estamos solventando es decir una empresa el ITER son como 13 14 empresas en un tramado de hijas y hermanas de tal manera que se prestaban préstamos cruzados entre unas y otras y luego no se devolvían con lo cual era una situación curiosa había otra situación curiosa también que se ha quejado mucho coalición canaria que yo eliminé y es que el cabildo aportaba del orden de unos 7 millones de euros al año para investigación cuando el ITER tenía beneficios de 30 millones y si el ITER tiene beneficios de 30 millones ¿para qué vamos a sacar dinero del cabildo para investigación que lo coja de sus beneficios e investigue y es lo que se ha hecho ahora no es que hayamos quitado el dinero y que se haya dado investigar si tú tienes beneficio para que me pides dinero para que me pides dinero y van a las reservas propias de la empresa con más de 100 millones de euros de reservas propias yo creo que es una auténtica barbaridad por eso lo que hemos intentado hacer es racionalizar el sector público ha sido bastante complicado es un trabajo no es grato porque realmente desde el punto de vista de querer hacer cosas con el sector público y que el sector público pueda despuntar con la grandiosidad y con el prestigio que tiene el ítero que tenía el parque científico verte en esta situación la verdad que es frustrante yo recuerdo Enrique en las elecciones pasadas en la pre-campaña y campaña verte muy guerrero contra coalición canaria por la por cómo se las gastaba ¿no? pero ¿llegaste alguna vez a pensar una vez llegas al gobierno insular y empezar a mover libros carpetas alfombras encontrarte con tanta cosa chuzga? no la verdad que es que lo que estás contando me parece peor que el escenario que planteabas preelectoralmente no sabíamos realmente te pongo otro caso el tema de las invitaciones en los casinos medio millón de euros en invitaciones y sobre todo en el casito Santa Cruz que es el que menos cliente la tiene que realmente no eran invitaciones sino eran otra serie de cosas el tema de despedir a trabajadores dos años antes de la edad de jubilación indemnizarlo y luego jubilarse con lo cual se llevaban un premio extra y con dinero público en fin muchísimas situaciones que repito algunas son moralmente reprobables otras son ilegales y por eso o pensamos nosotros que eran constitutivas delito y no podíamos ser partícipes lo hemos puesto en situación de la fiscalía y que luego pues también es verdad que la prensa ahora con lo de los terrenos de geneto estaba diciéndose hace poco que el tribunal de cuentas ha archivado el caso bueno ha archivado el caso porque el tribunal de cuentas solamente analiza el ilícito contable dice si hay que pagar 20 millones del parque salen 20 y al Tenerife le llegan 20 contablemente no hay ningún problema salieron 20 y llegaron 20 otra cosa que salieron 20 y llegaron 15 pero en este caso salieron 20 y llegaron 20 se acabó no hay ningún ilícito contable eso no quiere decir que haya malversación y que haya prevaricación posible malversación o posible prevaricación que está investigándose en otro juzgado y que no se ha dado a investigar y que si porque da la sensación con ese titular que hemos leído últimamente que de da la sensación de que de que no hay nada y no compadre hay algo que por lo menos está siendo investigado oye Enrique vamos con Oscar Martín ¿te parece? señora Arriaga muy buenas noches Ciudadanos su partido cuando nació criticó los dobletes del resto de fuerzas políticas usted ahora siendo coordinador regional de esta fuerza en Canarias hará doblete Santa Cruz de Tenerife y el Cabino Insular de Tenerife ¿cómo se lo va a explicar a su electorado? Bueno Ciudadanos permitía los dobletes con autorización del Comité Nacional del Comité Ejecutivo Nacional en otras situaciones no se ha dado doblete en algunas situaciones sí se ha dado yo en ningún caso he criticado los dobletes al contrario y son muy lícitos Pedro Martín en la anterior legislatura hizo doblete Manolo Domínguez hizo doblete Patricia Atlández hizo doblete es decir todos los partidos hacen dobletes y ahora de hecho creo que hasta José Manuel Bermúdez va a ser doblete también Alcaldía y Parlamento de Canarias en este caso valoramos las posibilidades con los diferentes candidatos y analizando la situación política pues creíamos conveniente no solamente yo sino el Comité Autonómico de Ciudadanos el que pudiera hacer doblete pedimos autorización a la Ejecutiva Nacional lo ha autorizado y poco más yo en ningún momento habrán oído a mí criticar los dobletes si tiene sentido o no no se hace doblete por como se suele decir por garantizarse un sillón nosotros lo tenemos complicado estamos luchando por ello pero no es por hacer un sillón sino simplemente porque veíamos que el proyecto que estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife se puede hacer perfectamente en el Ayuntamiento garantizando esa unión que se está diciendo que no existe si realmente sí existe y se puede llevar a cabo Oye Enrique tú mismo lo acabas de decir es decir es difícil es complicado abrirse un hueco y mantenerse tal como están las cosas para Ciudadanos pero además tú te lo digo porque he mantenido contacto contigo en estos cuatro años y sobre todo en la parte en la que Ciudadanos ha ido más a la deriva y yo te he visto en Madrid en Península luchando y además siendo crítico con tu organización de hecho Oscar Martín en más de una ocasión ha comentado cuestiones que tú llevaste a esos en cóncaves o ejecutivas en las que se reunía la organización ¿cómo han llegado a este punto Enrique? Bueno por malas decisiones malas decisiones que se han tomado en el partido que no debían de haberse tomado pero bueno al final pues ganar elecciones en Cataluña Inés Arrimadas debería haberse presentado a la investidura no se presentó y luego se fue a Madrid con lo cual el electorado nuestro no es un electorado fiel como puede ser el del Partido Socialista que es mi abuelo fue socialista mi bisabuelo fue socialista y así toda la vida y mucho que también del Partido Popular que es muy fiel nosotros luchamos por un electorado que hay que convencerlo mucho y si yo en un momento determinado apuesto por ti como apostaron por Albert Rivera en las elecciones de abril del año 19 y sacó 57 diputados y luego eres incapaz de llegar a un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez pues eso pasa factura porque al final en las siguientes elecciones digo pero para qué te voy a a volver a votar si te hemos dado las herramientas para que solventes el problema y no lo has hecho eso se ha analizado yo fui uno de los primeros críticos ya cuando tuvimos los malos resultados en Castilla y León y en Andalucía y pedí una refundación urgente del partido y un cambio de modelo incluso organizativo no solamente desde el punto de vista de mensaje y de ideario sino también organizativo y eso se ha llevado a cabo quizás demasiado tarde porque tuvimos la asamblea de refundación en el mes de enero pero ahora el partido es completamente diferente hemos vuelto a recuperar ese mensaje mensaje claro de ciudadanos a quien vamos dirigidos nosotros no tenemos que darle solpaso al PP no tenemos que ir a suplantar a ningún otro partido nosotros tenemos claro que el espacio de centro es necesario y está vacío y está huérfano por tanto nuestro mensaje cada día es más claro y ahí es donde tenemos que luchar organizativamente hemos cambiado pero hemos cambiado de una forma muy interesante hoy por ejemplo antes de venir me llamaban desde el Parlamento Europeo porque hoy se votaba el paquete de reformas para el impuesto a la aviación para el impuesto al queroseno que sabes que Canarias ha quedado exenta en lo que son los viajes entre Canarias y Península y entre Canarias pero nosotros habíamos pedido también con nuestros eurodiputados el que se eximiera de ese impuesto a todos los viajes que tuvieran que venir a Canarias porque vivimos del turismo y si al final le pones un impuesto a esos vuelos que vienen de Alemania Inglaterra Bélgica Países Bajos donde sea pues va a ser que seamos menos competitivos que otros destinos como Turquía o Egipto y hoy me trasladaban el alegato que había hecho nuestro eurodiputado José Ramón Bausá precisamente criticando que el gobierno español no hubiera apostado firmemente por haber mantenido esa postura de fuerza para eliminarlo hemos votado que sí pero ¿por qué? porque vienen esos descuentos para Canarias no hemos conseguido todo lo que queríamos pero por lo menos esa parte si nos ayuda y esa coordinación antes no existía directamente hay hilo directo con Bruselas hay hilo directo con Madrid y funcionamos como un partido útil y un partido real y eso yo creo que es ese gran cambio y ahora lo que tenemos que seguir nosotros aquí es convenciendo a nuestro electorado ¿no? ¿qué es lo que podemos ofrecer nosotros? gestión y palabra no infografía gestión y palabra cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo y damos nuestra palabra lo cumplimos lo cumplí cuando dije en la campaña anterior que había que dar un cambio después de 32 años de colección canaria y lo cumplimos y me costó la posición del partido ¿no? y muchas cosas más pero luego en cuanto pude hablar con Madrid y explicar la situación pues sobre la marcha me readmitieron y además me nombraron coordinador y responsable de ciudadanos en Canarias ¿no? y como repito nosotros tenemos claro qué es lo que queríamos no engañamos a nadie ¿resiste mucha presión en aquel momento? bastante bastante y sobre todo no es la presión quizás del partido ¿no? yo creo que fue muy desagradable sobre todo porque evidentemente desbancaba desbancaba y sigue todavía hoy en día desbancaba a coalición canaria de su feudo así lo decía Paco Linares tenemos que recuperar lo que es nuestro y además haciendo así dándose en el pecho bueno fue traumático pero también fue traumático cuando José Manuel Bermúdez nos desalojó a nosotros y al Partido Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz y sin embargo yo tengo una relación con José Manuel Bermúdez excelente ¿por qué? porque son los juegos de la política si los números dan puedes hacerlo todavía coalición canaria a día de hoy no ha superado no ha superado la moción de censura y son situaciones bastante muchas veces en los debates hasta desagradables porque ya no es que vamos a temas políticos sino se va muchísimas veces al tema personal y yo creo que la ciudadanía no se merece eso oye Enrique vamos a continuar con más preguntas pero Oscar sigue hablando de Ciudadanos porque él sabe perfectamente que maneja lo político y sobre todo los temas internos de los partidos plaza electoral importante la ciudad de Aguere la ciudad de la Laguna en Tenerife en febrero se nombró a su candidata de manera oficial María Hernández como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de la Laguna insisto es una plaza políticamente importante pero sin embargo al final no fue la candidata porque en estos días hace algunas semanas hace algunos días se nombró sorprendentemente a otra candidata María Aranzasú Artal que es directora insular de innovación en el gobierno insisto del que usted es vicepresidenta ¿a qué se debe este cambio insisto de candidaturas en una plaza importante como la Laguna? Bueno acabamos de hablar del proceso que ha seguido nuestro partido ha habido un proceso hasta esta refundación como bien decía había desorganización interna y bueno y en todo este periodo pues todos sabemos todas esas personas que quieren vivir de la política y que ven que un proyecto pues no les gusta que va o que no va tan bien como ellos quisieran y automáticamente abandonan el barco para garantizar su impuesto en otra formación política prácticamente en todas antes yo creo que lo estaban comentando ustedes aquí en la tertulia y en este caso nosotros tenemos perfectamente claro que las personas se tienen que adaptar al partido no el partido a las personas si una persona no se adapta al partido no vamos a volver a cometer los mismos errores que al pasado y por eso hemos hecho en este caso este cambio de la laguna oye Virginia Espino que era el látigo de la corrupción pinchando globos contra la coalición canaria y ahora en coalición canaria Maite Sambudio que era de Ciudadanos y que ahora se presenta con el PSOE y así te podría seguir con mucha gente oye a ti no te han propuesto ir en otra lista que no fuera Ciudadanos porque a nadie se le escapa de que a nivel de popularidad y conocimiento desde luego eres un político destacado si se me han hecho ofrecimientos otras formaciones políticas pero yo entré en política porque creía en el proyecto de Ciudadanos por eso entré en política anteriormente a entrar en Ciudadanos me habían ofrecido ir a otros partidos políticos y no me convencía de ninguna opción me convencía a los 100 de Ciudadanos me afilié a Ciudadanos hemos estado aquí y ahora yo no necesito la política para vivir y yo sigo siendo fiel a mis principios por eso nos hemos quedado los que estamos ahora mismo Ciudadanos creemos en el proyecto sabemos que además es un proyecto que va a remontar igual no a corto plazo pero si a medio largo plazo sabemos que va a remontar con la nueva organización y el nuevo mensaje y yo sigo siendo fiel a mis principios empecé en Ciudadanos y si acabó la política acabaré en Ciudadanos ¿qué piensas de toda esa gente que eran tus compañeros y que con ligereza han pasado del blanco al negro sin pero vamos sin pasar ni de puntillas por el gris bueno ellos sabrán la opción que han elegido y el por qué lo han elegido cada uno yo imagino cada uno tendrá sus motivaciones y sus objetivos pero vamos les deseo lo mejor sinceramente y casi que mejor que se hayan ido porque sinceramente en un partido que crece muy rápido pues entra muchísima gente entra muchísima gente cada uno con sus intereses y cuando los intereses no van como cada uno quiere pues la decisión es irse y mandar un mensajito con su momento de gloria como hemos tenido muchos a lo largo de años no crees en la fuerza política o tu objetivo es otro vete a un partido en el que sea caballo ganador el poder conseguir un puesto en una administración pública pero no te engañes o intentes engañar al partido yo creo que ahora el partido y los que quedamos en el partido que somos muchos que somos muchos es verdad que bajamos muchísimo la afiliación pero seguimos siendo muchos y de hecho y es sorprendente que en los últimos meses está aumentando están afiliándose muchas personas y de hecho se nos están incorporando personas que de la sociedad civil se están incorporando a nuestras listas porque creen en el proyecto es algo que parecería extraño lo que todo el mundo da por muerto a Ciudadanos pero hay una cosa curiosa nadie gasta balas en un muerto si está muerto ¿para qué gastas balas? pero hay muchos partidos políticos que se empeñan en gastar balas con nosotros y por algo será por algo será creo que queda una pregunta me confirman mis compañeros de David Cuesta bueno Enrique te presentas al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz sé que la respuesta te merece la pena ya la conozco porque sí te ha merecido la pena ha luchado como un jabato con tus aciertos y con tus errores pero si hay algo que te caracteriza es que ha sido claro honesto y eso la gente lo pone en valor a ti te llama un periodista o te llama un comunicador y siempre estás y siempre das una respuesta y si no tú gente de tu equipo hay otros que este tipo de entrevistas o con mi compañero David o Oscar pues les incomoda y que nada tiene que esconder no le importa sentarse en una mesa ante unas cámaras a calzón quitado pero me gustaría preguntarte con qué ilusión te presentas a estos comicios ¿qué Santa Cruz puedes proponer o vas a proponer y qué más puedes hacer si continúas en el Cabildo? bueno la parte de presentarse a Santa Cruz es importantísimo y además nuestro lema es Santa Cruz es más es más de lo que es actualmente Santa Cruz tiene muchísimas cosas Santa Cruz yo creo que ha ido perdiendo con el tiempo esa pujanza que tenía como prácticamente la referencia de nuestra de nuestro archipiélago luchando con las palmas en esa hegemonía hay muchísimas cosas del día a día que hay que cambiar como es el tema de la limpieza el tema de la sociedad el tema de la seguridad como ha aumentado en Santa Cruz más de un 20% de la criminalidad pero sobre todo yo creo que hay muchos problemas que tienen que ver con sobre todo el modelo de ciudad que queremos yo creo que el salir ahora con una propuesta pues voy a poner un millón para un parque voy a poner dos millones para hacer un pabellón no eso no es un modelo de ciudad eso es vender promesas electorales deslavasadas que no tienen ningún sentido y que la gran mayoría se quedan en el olvido ahí tenemos el pabellón de Santa Cruz que después de 30 años con ese mamotreto allí ahora se empieza a trabajar o el parque Viriclavijo cuánto lleva cerrado el parque Viriclavijo y ahora después de 10, 15 años cuando empieza a hacerse algo son muchísimas cosas que sobre todo tienen que ver con el modelo de Santa Cruz qué queremos para Santa Cruz qué ciudad queremos para vivir qué ciudad queremos planificar ya están todos repartiéndose los terrenos de la refinería pero realmente nos hemos preocupado de saber cuáles son las necesidades hacen falta equipamiento o hace falta vivienda que hace falta muchísima Santa Cruz hemos trabajado para ganar el mar en Santa Cruz acercar Santa Cruz al mar en todas las elecciones oigo lo mismo y nunca se ha hecho nada el otro día en Valle Seco se pusieron dos escaleras y un par de de columpios y ya es la gran actuación ahora está la de los charcos pero la de los charcos es una actuación que tiene que ver con el gobierno de Canarias con la autoridad portuaria con el cabildo y con el ayuntamiento no es una actuación sola del ayuntamiento qué se ha hecho en Añaza qué se ha hecho en Igueste qué se ha hecho por recuperar la arsenal de los llanos que hay que empezar si queremos realmente recuperar esa arsenal para el uso y el disfrute de Santa Cruz hay que empezar ya a trabajar con la autoridad portuaria para conseguir la cesión de ese espacio y hay que trabajar con esos proyectos hay muchísimas cosas que nos han trabajado y que yo creo que hay que trabajarla no vale solamente con estar todo el día protestando es que no me dan dinero cuando la iniciativa tiene que llevar al ayuntamiento de Santa Cruz te pongo un ejemplo la creación de un auditorio en ADG el ayuntamiento de ADG que creo que tiene menos capacidad económica que Santa Cruz empieza la obra del auditorio y cuando empieza la obra del auditorio pide ayuda al gobierno de Canarias y pide ayuda al cabildo y el cabildo se la da pero empieza tú no puedes estar esperando un pedazo de auditorio pero tú no puedes estar esperando a que alguien te dé dinero para empezar a planificar lo mismo que hablamos de las carreteras el ayuntamiento de Santa Cruz debería tener una batería de proyectos ya preparados y estar buscando la financiación pero con los proyectos ya preparados no se trata de estar constantemente pidiendo dinero sin tener nada detrás porque cuando te llega el dinero ¿qué haces? ¿cómo pasa con el muelle del puerto de la Cruz? el otro día Rosa Dávila que pusieran dinero ya para empezar las obras y por las obras ¿cómo van a empezar? si no hay proyecto hay cuatro infografías y seis planos habrá que hacer un proyecto habrá que pedir informes sectoriales las cosas no son tan sencillas por eso digo yo que hace falta trabajo en Santa Cruz hace falta mucho trabajo para solventar esos problemas crónicos y sobre todo con ese modelo de ciudad que queremos para el futuro yo creo que ahí es donde tenemos ¿y en el Cabildo? en el Cabildo tres cuartos es lo mismo ya el modelo de isla que nosotros teníamos en mente pasaba por dos puntos importantes uno la movilidad que ya está en marcha ahora es cuestión de tiempo ya todos los proyectos que tienen que ver con la movilidad están en marcha para empezar a ejecutarse falta el proyecto del tren que tenemos que seguir trabajando porque ese es el de futuro y luego la otra parte con la que hemos estado trabajando muchísimo es la parte que tiene que ver con esa economía ese modelo económico alternativo al turismo que siempre hemos hablado hay que buscar algo económico para no depender solo del turismo y nosotros hemos estado trabajando desde el área de innovación precisamente para que sea la tecnología la innovación y el sector del videojuego del sector audiovisual que sea esa alternativa y llevamos trabajando cuatro años y lo estamos construyendo están viniendo muchísimas empresas a implantarse en Tenerife por muchísimos incentivos que se ofrecen no solamente es la fiscalidad sino hay muchos incentivos que piden las empresas para poderse implantar aquí y está funcionando está siendo un éxito ahora estamos trabajando en la parte de generar esos espacios para que todas estas empresas se puedan implantar tenemos ahora mismo dos ojos tinerfeños mirando hacia la tierra dos cámaras hechas aquí en la higuerita en el centro del IAC del IAC Tech Espacio y están orbitando en dos satélites y en breve se está trabajando ya para poder poner el primer satélite canario en órbita se hacen muchas cosas aquí y eso genera economía genera negocio y genera ese ecosistema que hace que las empresas vengan a implantarse a Tenerife y tu familia que fue la que en el fondo indirectamente alcanzó con la campaña que te montaron cuando la moción ¿cómo lleva esto de que te vuelvas a presentar? bueno ¿con lo que sería para ti volver otra vez a la actividad? pero sinceramente quitando la parte negativa la parte positiva compensa compensa muchísimo el ver que ya estás ayudando que estás sacando adelante proyectos que esos proyectos se materializan como el de circuito del motor en cuatro años en tiempo récord coger un proyecto que no existía redactarlo sacar todos los informes sectoriales las homologaciones y estar ahora mismo en licitación a pesar de que haya muchos detractores pero yo creo que todos los partidos excepto en este caso si podemos canarias está a favor del proyecto y poderlo haber sacado después de 30 años en política si se quiere se puede y eso es una premisa que no se cumple porque muchísimos políticos hoy en día dicen bueno estamos ya llegando al final de la de la legislatura no hagas nada porque total que el que venga apechugue no nosotros estamos ahora tramitando modificaciones de crédito que serán para el siguiente grupo de gobierno precisamente para la compra de guaguas de tiza de los próximos dos años podría decir bueno ahí se queda para qué me voy a volver loco con esto hombre y el trabajo en carretera que no se hizo que también ha quedado hecho para los que vengan estamos dejando muchísimas cosas ya encaminadas el plan director de innovación el plan de movilidad sostenible de la isla el circuito del motor muchas de las obras de carretera otras obras que tienen que ver con el tema de deporte incluso estos días estábamos tanteando pues la posible ubicación de un nuevo pabellón de deporte complementario de Santiago Martín que ya se nos está quedando pequeño es decir seguimos trabajando en el futuro para conseguir que quien entre en la siguiente legislatura que esperamos ser nosotros tenga el camino ya prácticamente marcado para poder trabajar y poder avanzar no podemos perder más tiempo en Tenerife Enrique gracias por haber estado con nosotros de nada en los próximos días semanas te veremos frecuentemente por mírame Canarias para compartir con los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y de Canarias por el proyecto de Enrique Arriaga y de Ciudadanos pero también quería darte las gracias porque cada vez que se te ha llamado has estado sobre todo para contrastar información que necesitábamos saber que sabemos que era dura que era complicada y que al final nos permitía el acceso a ella y también me gustaría darte las gracias por saber entender cuando o valorar la capacidad que has tenido cuando se ha criticado cualquier cuestión relacionada con tu actividad y la capacidad de encaje a la crítica eso dice mucho de un político que se lo juega todo en el trabajo y en la seriedad y mira Enrique en esta casa te hemos dado lo tuyo cuando te lo has merecido pero si hay algo que es innegable es tu capacidad de trabajo y la voluntad que has puesto tú eres un currante un trabajador te has bregado como muy poco has hecho en realidad eran dos consejeros y parecían un puñado parecían un puñado y es que en realidad insisto hay ganas de trabajo y tú lo has demostrado así que en nombre de Tenerife y de Canarias gracias muchísimas gracias a ti nos vamos señores mañana más y ahora también gracias